Buenas tardes, vamos a iniciar la comisión de gobierno exterior, vamos a saludar a los invitados y luego vamos a ir a los temas de tabla, a la aprobación de las actas. Saludamos al subsecretario Rodrigo Villa, subsecretario del Interior y Seguridad Pública, en representación del director general de Policía e Investigaciones, al jefe nacional de Migración y Policía Internacional, prefecto e inspector Richard Borges Duque, acompañado por el subcomisario Leonardo Alegría, de dotación y jefatura nacional de Migración y Policía Internacional, el subcomisario Omar Castro Torres, de dotación y jefatura jurídica, y el comisario Silvio Copello Vallejo, jefe de brigada Congreso Nacional, y en representación de la directora del Instituto Nacional de Derecho Humano, asiste don Rodrigo Bustos, jefe de la unidad jurídica, junto a la abogada Nicole Lacrampet y Tania Rojas. Le damos la bienvenida y vamos a los temas de tabla. En relación a las actas, el acta de la sesión ordinaria 55, cierto, se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, someto votación. ¿No hay observaciones? Se acuerda. El acta de la 56, de la 56 sesión ordinaria, se pone a disposición también de los diputados y diputadas. El señor secretario dará cuenta, dará lectura a la cuenta, tiene la palabra el secretario. Gracias, Presidenta. Se ha recibido solamente un oficio de su excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y ya se presenta la urgencia, que califica de suma para el despacho del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que modifica la ley que establece bases de los procedimientos administrativos en materia de documentos electrónicos. Eso es todo, Presidenta. Ya. Bueno, para seguir en el orden del día, la presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla, proyecto de ley de origen en su mensaje en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de suma, que modifica la ley que establece las bases de los procedimientos administrativos en materia de documentos electrónicos, boletín 11.882, vencimiento de la urgencia, 19 de abril, y se encuentran invitados el Ministro, Secretario General de la Presidencia y de Hacienda. Y punto dos, analizar los fundamentos de la medida de expulsión decretada hace algunos días por el gobierno en contra de seis migrantes, pese a ver a su respecto una orden de no innovar vigente, emanada por la Corte de Apelación Antofagasta. Para este punto de la sesión, ya hemos dicho, se ha invitado a quienes ya saludamos, y hemos, si les parece, incluir, cierto, este tema, que fue lo solicitado en principio por diputados y diputadas en la sesión pasada. Ya. Bueno, vamos a darle la palabra al subsecretario del Interior. Sí, sí, diputado Longton. Presidente, no tiene nada que ver con el tema del subsecretario. Bueno, primero, la bienvenida al subsecretario. Se cambió nuevamente la comisión, esta fue una de sala, esta es una discusión que ya dimos el año pasado. Acordamos que la comisión iba a funcionar en la sala Arturo Longton Guerrero, que es para eso que se le puso el nombre a la Comisión de Gobierno Interior, porque cada sala tiene un fin, que para eso se destina el nombre. Yo no sé si fue el secretario, no sé si fue el prosecretario, no tengo idea de quién tomó la decisión, pero de forma inconsulta, se cambia de sala sin consultar ni siquiera a los parlamentarios, siendo que esta decisión se había tomado ya, y empieza a funcionar de forma permanente, deportes, cuando deportes era la comisión que deberían cambiar de lugar, y no siempre había consulta a nadie, porque a mí ni siquiera se me consultó ni ninguno de los diputados acá, se cambia nuevamente de sala, entonces quiero dejar por escrito mi reclamo, Presidenta, y que estas por favor se deriven al secretario general, o quien tomó la decisión de hacer este cambio de forma arbitraria, no consentía y no consultaba a ninguno de los diputados presentes, Presidenta. Se toma el acuerdo para enviar esta notificación a quien corresponda. ¿Se acuerda? Ya, seguimos entonces, bueno ya, vamos a otorgar la palabra a don Rodrigo Villa, para que nos exponga su posición sobre el tema, vamos a dar de 10 a 15 minutos y después preguntas, ya lo mismo para los otros invitados, las tres instituciones que están invitadas. Muchas gracias, Presidenta, un saludo a los parlamentarios presentes. Agradezco la oportunidad de la invitación, creo que siempre es bueno, tal cual como dice el documento que recibimos la semana pasada, explicar las medidas, los fundamentos de las medidas de expulsión. Quiero contextualizar, voy rápidamente a una explicación y después, Miguel Bonito, al cual ustedes ya conocen, abogado del Ministro del Interior, va a explicar ciertos antecedentes jurídicos que sustentan o fundamentan estas expulsiones. Referirme que el día 28 de marzo se expulsaron, se materializó la expulsión de 182 ciudadanos, principalmente bolivianos, colombianos y peruanos. No solo en un avión de la Fuerza Aérea Chilena a través de la ciudad de Antofagasta, sino que por medio de transportes terrestres en las fronteras hacia Bolivia y Perú. Quiero especificar rápidamente los antecedentes que dan origen a la expulsión, los fundamentos, de estas seis personas sobre las cuales el Instituto de Derecho Humano puso un recurso en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Voy a hacer referencia y, por supuesto, puedo dejar el documento para que quede en acta, de los antecedentes que tuvimos a la vista respecto a estos seis ciudadanos de origen colombiano. Don Diego Raúl Valanta Vallejo ingresa al país como turista el año 2013 y solicita visa de contrato el año 2015. Esta visa de contrato fue rechazada porque tiene una condena en su país de origen por el delito de homicidio a una pena de 10 años de prisión. De acuerdo a nuestra normativa y nuestra legislación, aquellos que tienen penas de esta naturaleza no se les puede otorgar una visa. Esto comienza el año 2015, cuatro años de tramitación, ¿no es cierto?, que respeta el debido proceso hasta culminar con su expulsión. Presentó reconsideración en la oficina de extranjería el año 2016, dándole un plazo de 72 horas para el abandono del país, requisito previo a una expulsión. No abandona el país, se le vuelven a pedir antecedentes en el 2016, vuelven a entregar estos antecedentes y finalmente el 30 de enero del 2018, un año antes, fue notificada su expulsión por parte de la PDI. Solamente hacer mención que toda la tramitación de las expulsiones las hace, ya sean judiciales o administrativas, las hace el Ministerio del Interior y todo lo que es la implementación de la medida de expulsión la hace la Policía de Investigaciones. Sobre este caso hay una cosa que es adicional y interesante tenerlo a la vista en relación al Instituto de Derecho Humano. El año, el año, el 23 de febrero del 2018, un año antes, la misma Corte de Apelaciones Antifragasta rechazó un recurso de amparo en favor de esta persona. Teníamos entonces un ciudadano con un delito de homicidio en Colombia, 10 años, que había hecho todo el trámito, toda la tramitación durante 4 años, el año 2018, un año antes, se presenta un recurso en la Corte de Apelaciones y este lo rechaza. El segundo caso, también es más o menos de la misma fecha, el 2015, la persona tiene una condena por tráfico estupefaciente, 34 meses de prisión, esta persona se le entrega la información, se le pide a los antecedentes y finalmente evoluciona en la misma lógica anterior y es notificada el 22 de marzo del 2019 por parte de la PDI. No hay ningún antecedente de recurso administrativo alguno que esta persona expulsada haya incorporado para no hacer efectivo los recursos pendientes, adicionales al que ustedes ya conocen por parte de la Corte de Apelaciones el día 28 de marzo. El tercer caso, Víctor Manuel Marín Peña, también inicia su expediente de expulsión en el año 2015, condenado en su país de origen por homicidio agravado y hurto calificado, 27 años de condena en Colombia. Dicha condena se notificó su rechazo a la solicitud de visa, perdón, a la apelación por abandono en el año 2016, presentó reconsideración en el año 2016, se le dio 72 horas para abandonar el país y no lo hizo. El 2016 vuelve a haber, el DEM le vuelve a haber antecedentes, lo que no los allegó a la causa y se dictó la orden de expulsión el año 2017. La expulsión fue notificada por parte de la PDI el 29 del 6 de 2018, más de un año, no, 10 meses antes, 8 meses antes de que se hiciera efectivo esta expulsión. El tercer caso, Redelmo Ordóñez Gómez, también inicia su proceso en el año 2015, el delito de homicidio con una pena de 10 años, tenemos ya el tercer homicida, se dicta orden de expulsión en el año 2017, la expulsión fue notificada el 13 de marzo del 2018, un año antes de que se efectiva la expulsión. Finalmente, el caso quinto, Andrés Felipe Maenecano, se inicia su tramitación en el expediente del año 2011, estamos hablando de 8 años, se ejecutan todas las instancias de apelación, se les solicita el abandono, etcétera, finalmente la notificación de la expulsión fue hecha el año 2017. Y el último caso, ¿no es cierto?, es una persona mediante sentencia del año 2014, esta es la única persona que su sentencia es en Chile por tráfico de estupefacientes, con una condena de 3 años, esta condena fue el año 2014, se dicta orden de expulsión en el 2017 y finalmente se notifica el 26 de marzo del 2019 y es expulsado. Quiero, con este detalle, indicar que los 6 casos corresponden a 3 homicidas, 2 narcotraficantes y una persona condenada por porte de armas en su país de origen. Es decir, estamos hablando de personas que tienen claramente condenas, que de acuerdo a nuestra legislación requieren, ¿no es cierto?, órdenes de expulsión. Y con las fechas que yo de ejemplo estoy mostrando de que esto se hizo bajo la lógica del debido proceso. Más aún, como lo va en unas cifras que va a entregar Mijael más rato, la mayoría, la gran mayoría de las expulsiones que hemos ejecutado durante el año 2018 y lo que va al 2019 son expulsiones que se tramitaron en su totalidad en el gobierno anterior. Y no es que yo quiera compartir responsabilidades, lo que estoy diciendo con esto, que al igual de estos casos es que esto responde a una política de Estado, donde independiente del color político del ministro del interior, ¿no es cierto?, el ministerio tiene, ¿no es cierto?, la obligación de hacer cumplir la ley. Y en este caso son 6 órdenes de expulsión administrativas que se inicia su tramitación en el gobierno anterior y que nosotros las vemos terminado su proceso. Pero quiero también mencionar, y con esto termino, de que el día 3 de abril el recurso de amparo que fue presentado en la Corte de Antofagasta fue rechazado en el fondo. Y fue rechazado por cuatro razones que se entregan, ¿no es cierto?, en el propio dictamen o fallo. Dice que las expulsiones fueron legales, es legal dictar orden de expulsión, pues previamente se había dictado orden de abandono que no fue cumplida por las personas, que fue legalmente notificado y que además pudieron impugnar por diversas vías esta orden. Segundo, dice, es legal rechazar la solicitud de residencia, pues la autoridad hace uso de las atribuciones y competencias de la ley. Tercero, que no es arbitraria la decisión de expulsar, pues se sustentan normas que prohibir el ingreso o la permanencia de transgénero en el territorio nacional cuando hayan cometido actos delictuales, reconociendo incluso el propio Instituto de Derecho Humano, la existencia de condenas penales en el país de origen. Y finalmente agrega este fallo, algo que es muy relevante porque no se agregan todos. Y dice, la Corte señala además que no es precedente utilizar el argumento de la protección y arraigo familiar para obviar lo que señala la ley, pues hacerlo significa desvirtuar sus fines. Creo que este es un elemento muy significativo y lo dice a la luz de los antecedentes de las seis personas que ya describí hace un rato. Segundo, la segunda parte de la invitación a la cual ustedes me llegaron la semana pasada, quiero decir que yo estuve en el aeropuerto en Autofagasta. Yo llegué aproximadamente a las 10 de la mañana, estuve un poco menos de 45 minutos. Yo quería ser parte del proceso donde se embarcaba este grupo de personas al extranjero. Y voy a hacer solamente, dar cuenta de lo que yo observé y lo que yo fui informado en el lugar de los hechos. Habiendo recién llegado, tipo 10 de la mañana, a mí me informa la policía de investigaciones de que se había recibido un recurso por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto a una iniciativa de un abogado privado en relación a otro ciudadano colombiano por una razón humanitaria. Y el señor Borges, que me acompaña, me informa de que esa persona no iba a ser embarcada porque había una orden del tribunal de la Corte de Apelaciones de Santiago. Acto seguido, me informa el propio señor Borges de que había otra solicitud, esta vez de información de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto a si el avión estaba en la loza o no estaba en la loza. Y me comenta de que ya había sido informado a través de sus mecanismos propios de que sí, se había contestado, que sí estaba en la loza. Él podrá dar mayores detalles del tema. Yo me retiro, llego a las 10, 15, me retiro 20 para las 11, más o menos. La diputada Hernando está aquí presente. 20 minutos será el viaje. Yo no uso motos, ni escoltas policiales, ni nada. Un viaje normal del aeropuerto a la intendencia será unos 20 minutos, 25 minutos. No, no, 30 minutos. Entonces, mejor, me ayuda más todavía el tema, me ayuda más, porque yo no sé exactamente la hora, pero estando sentado en la intendencia, en la oficina del intendente, me avisan, ¿no es cierto?, que había un abogado de actitud de derechos humanos en la puerta del aeropuerto, en el recinto, no sé dónde estábamos, dando una conferencia de pensas donde informaba de este recurso que se había presentado en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Y yo quiero dar cuenta de esta situación y quiero hacer la diferencia entre lo que pasó con la Corte de Apelaciones de Santiago, ¿no es cierto?, que informó en tiempo y forma para que la policía de investigaciones tomara las medidas del caso versus la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que estando más cerca físicamente, no fue capaz de entregar la información. Me gustaría, Presidenta, que en cinco minutos Mijal entregar algunos datos jurídicos que son importantes para comprender este tema. Si usted lo permite, Presidenta. Subsecretario, diputados y diputadas, la diputada Andrea Parra, quien también solicitó este requerimiento, tiene que retirarse. Entonces, me gustaría que dejara expuesta su pregunta y después pasamos a la otra exposición. Primero, saludar al subsecretario que hace tiempo que no lo veíamos por estos lados. Supo que anduvo por ahí por las Escocias. Me imagino que lo habrá pasado bien. Bueno, yo la verdad... Perdón, solo traí esta segundo. Sí, porque nació mi cuarta nieta, así que estoy feliz. Félix. Muy bien. Subsecretario, que quiero hacerle. Bueno, uno entiende, ¿no es cierto?, que... Y todos entendemos, y hay claridad para que no haya dobles lecturas, que evidentemente en esta comisión y en la mayoría, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, hay hechos que conversamos en su minuto cuando trabajamos la ley de migraciones que todos compartimos y es que las personas que cometen delitos no deben estar en el país. Pero también usted estará de acuerdo conmigo, ¿no es cierto?, que más allá del hecho de que las personas que son delincuentes, extranjeros o no extranjeros, no debieran estar aquí, usted estará de acuerdo conmigo, ¿no es cierto?, que todos debemos cumplir la ley. Sea un inmigrante, sea un subsecretario, sea una diputada. Todos tenemos que cumplir la ley. Y por lo tanto, en ese sentido, quiero hacerle solo una pregunta. Y que dice relación con la forma en que estas personas fueron citadas. ¿Tiene conocimiento usted, subsecretario, cómo fueron citados, en qué términos, y cómo llegaron al cuartel estas personas para proceder a su expulsión? Esa es mi pregunta. Presidenta, a través suyo, a la diputada Parra, como yo lo expliqué al principio, nosotros somos los que decretamos la orden de expulsión y somos los responsables de todo el proceso que yo describí de los seis casos. La materialización de la expulsión le corresponde a la Policía de Investigaciones. Entonces, yo pediría, por respeto a la Policía de Investigaciones, que esa pregunta fuera respondida por ello. Eso es. Sí, buenas tardes. Entonces, como bien dijo, yo agradezco en primer lugar la invitación, doy la excusa de mi director general para nuestras materias. Contestando la pregunta, nosotros como Policía de Investigaciones de Chile debemos y tenemos la obligación de hacer cumplir las normas y las órdenes que salen tanto judiciales como administrativas, particularmente los extranjeros que son infractores y que en su oportunidad cuando están postulando algún tipo de residencia esta es negada y se les informa que tienen que hacer abandono obligado al país. Es la primera vez que toman conocimiento de eso, como decía nuestro subsecretario. Después ellos presentan un recurso y nuevamente es negado, por lo tanto, por segunda instancia nuevamente se informa que no, hasta que llega esta orden de expulsión. Mientras se materializa esta orden de expulsión, existe en el artículo 164. 164.65.2 a que todos estos infractores que están infringiendo la norma su capacidad de residencia dentro del territorio nacional quedan sujetos a control. Ese sujeto a control puede ser sujeto a control a firma, puede ser sujeto a control a entrevistas diarias, periódicas. De alguna manera tiene que quedar sujeto a control con esta autoridad policial para hacer cumplir la medida de la autoridad administrativa. Por lo tanto, cuando llega la orden de expulsión y se hace toda esta toda esta programación de esta operación, se analiza cada caso y se realiza contacto con ello. Me gustaría dejar e implementar y confirmar que el mismo reglamento y el mismo artículo donde se habla de expulsiones faculta el allanamiento y se puede solicitar el allanamiento. Y esta Policía de Investigaciones de Chile es lo menos invasiva en ese proceso. Nosotros coordinamos y como están sujetos a control son entrevistados y son ubicados en la vía pública bajo un control o bien cuando están sujetos a control de firma en los cuarteles policiales son retenidos para que se materialice la expulsión. Pero mi pregunta es específica respecto de las personas que fueron expulsadas ahora. ¿Usted tiene conocimiento de cómo fueron citados y en qué términos y cómo llegaron finalmente al cuartel? No le estoy preguntando en términos generales porque la ley es la ley. ¿Cómo fueron? ¿La notificación, diputada Parra? ¿La notificación? Sí, a estas personas en particular ¿cómo fue que llegaron o se les comunicó? La gran mayoría de ellos fueron detenidos. En su micrófono, por favor. La gran mayoría de ellos fueron detenidos y son detenidos en virtud de la orden que existe tanto administrativa para darle cumplimiento a la expulsión y son detenidos en la vía pública. Para materializar tenemos que detenerlos. Definitivamente en algunas oportunidades cuando están sujetos a control de firma nosotros podemos variar la periodicidad que tienen ellos y claramente les decimos que vayan a fin de mes y ellos... Pero curioso que ellos crean que no tienen expulsión porque han sido notificados anteriormente en cuatro o cinco oportunidades que sí tienen que hacer abandono obligado del territorio nacional. ¿Cuántas veces fueron notificados ellos antes? Dos mínimos. Dos mínimos. Abandono y expulsión. Ya, subsecretario, ordenemos un punto. Yo solamente... En el caso del Diego Raúl Balanda su nota es su... Diego Balanda su expulsión fue notificada el 30 de enero del 2018. ¿Cómo? No puedo contestar pero fue el 30 del 2018. Constanza Rivera notificada el 23 de marzo del 2019. Víctor Manuel Marín expulsión fue notificada el 29 del 6 del 2018. Remoldo Ordóñez notificado el 13 de marzo del 2018. Andrés Felipe expulsión notificada el 12 del 6 del 2017. Brainerd Quiñones el 26 de marzo del 2019. Fue... Esta fecha demuestra en que las notificaciones fue muy anticipado excepto el último caso que fue tres días antes. Diputada Parra, nosotros entendemos más o menos que hoy día tenemos que analizar el procedimiento, las formas. Por eso hemos invitado a las tres instancias y yo creo que van a salir procedimientos para mejoras, para mayor coordinación, protocolos. Por lo tanto, si le parece, volvemos y retomamos el tema del curso normal y después podemos también resumir lo que lleguemos a acuerdo o sugerencias para el ejecutivo. ¿Ya? Tiene la palabra don Mijael Bonito. Muchas gracias. Sí, también. Sobre... Yo voy a ser muy breve, solamente voy a abordar la generalidad de las expulsiones y la generalidad de las expulsiones desde el punto de vista jurídico. Pero antes de entrar en esa materia, me gustaría señalar sobre la legalidad de la situación de la policía de investigaciones, básicamente, que efectivamente el numeral noveno del fallo que emitió la Corte de Operaciones de Antofagasta ya se hace cargo de la legalidad del tema, señalando que, dicho lo anterior, independientemente de los reproches que puede hacerse a la policía de investigaciones, evidentemente no legales porque si no lo habría hecho de otra manera, en la forma de concreción material de la orden de expulsión, su actuación no adolece de los vicios denunciados. Por lo tanto, la propia Corte de Operaciones de Antofagasta ya ha determinado que no hay vicio alguno en el actual de la policía de investigaciones. Con respecto a las expulsiones, muchas veces se confunde entre la expulsión judicial y la expulsión administrativa. La expulsión judicial es aquella que está generada por el artículo 34 de la ley 18.016 donde una persona que no tiene residencia leal en Chile y que ha sido condenado a una pena inferior a los 5 años de privación de libertad, de oficio o a petición de parte puede sustituirse esa pena directamente por la expulsión con previsión de ingreso al territorio nacional por 10 años. Del otro lado están las órdenes de la administrativa. Las expulsiones judiciales han sido un total de 3.656 desde el año 2014 hasta el 31 de marzo de este año teniendo un pic entre la diferencia entre el año 2017 y el 2018 justamente porque aumenta el número de migrantes en Chile de una forma muy abrupta y en segundo lugar porque se sociabiliza un poco más este artículo 38 y los jueces empiezan a usarlo con mayor prestancia. Por lo tanto las expulsiones administrativas además son dictadas por la autoridad que puede ser por decreto supremo del ministro del interior o en su defecto cuando la persona no tiene residencia en Chile pueden ser dictadas directamente por el intendente de la región respectiva. ¿Cómo se procede para la dictación del orden de expulsión? En primer lugar el DEM que es el Departamento Extranjero de Inmigración toma conocimiento de cuál es la presunta o posible infracción migratoria de la infracción a la ley migratoria de la persona. ¿Cómo toma conocimiento? ¿Cuál es la fuente? Las fuentes son fuentes públicas el Ministerio Público la propia Policía de Investigaciones que realiza directamente las denuncias el Poder Judicial también en otros y de otros por lo general las causales que dan inicio a un procedimiento de expulsión son aquellas causales que tienen que ver con la prohibición de ingreso al país que acá lo vimos latamente cuando discutíamos el hoy artículo 26 de la nueva ley de migración por lo general es el tráfico ilícito de drogas o armas contrabando trata de blanca actos contra la moral y las buenas costumbres que en eso también se engloban muchos tipos de delictuales digamos por ser actos contra las buenas costumbres aquellos que no cumplen las órdenes de abandono los que ingresan teniendo prohibiciones vigentes aquellos que ingresan con documentos falsos y adulterados los que permanecen en el país con permisos vencidos etcétera ¿cómo se procede materialmente? primero se informa al afectado el afectado siempre tiene la posibilidad de presentar nuevos antecedentes ¿ya? en segundo lugar se hace un análisis individual ponderado esto significa que se analiza individualmente tanto la gravedad del delito de la inflexión propiamente tal o junto a su reincidencia si hubo o no condena si tiene vínculos familiares en el país si tiene arraigo etcétera luego de eso se dicta se dicta la medida por el ministro del interior o la autoridad que corresponda y la materialización de la medida es responsabilidad legal de la policía de investigaciones esto se informa básicamente por un principio fundamental que es el principio del debido proceso que tiene la legalidad del acto que tiene que ser emitido por una tiene que partir desde una autoridad facultada para hacerlo en virtud de causales legales luego de eso que tenga derecho a recurrir todas las personas tienen derecho a los recursos administrativos y además un recurso entre la Corte Suprema el derecho a ser oído en todos los casos específicamente en estos seis casos consta que les fue permitida la oportunidad de que llegaran antecedentes incluso después de la dictación de la zona de un abandono que fue que llegaran antecedentes a sus causas y no lo hicieron y por supuesto se toma en cuenta la prohibición de expulsiones colectivas la prohibición de expulsiones colectivas es lógicamente una prohibición que está en la Convención Americana de Derechos Humanos en los años del 2014 al 2019 se han dictado 14.937 expulsiones de tipo administrativo desde el año 2014 al 2019 10.072 expulsiones administrativas se dictaron entre el año 2014 y principios del 2018 o sea en el gobierno anterior por lo general 7.600 son por ingreso al destino 5.300 son por delitos vinculados a la droga 67 homicidios 618 robos y 1.286 que tienen ciertos tipos de infracciones de otras naturales las expulsiones son en este caso una continuidad de una política de estado como decía el subsecretario del interior hace unos minutos de las 390 expulsiones materializadas entre el 11 de marzo de tipo administrativo materializadas entre el 11 de marzo del año 2018 y el 31 de marzo de este año solamente 113 corresponden a dictaciones realizadas durante este gobierno de 277 fueron dictadas en el periodo del gobierno anterior y con respecto a los recursos de amparo que es la generalidad de los recursos de amparo que se solicitan conjuntamente con un ordenador innovar lógicamente para que no se pueda cumplir la medida que es la materialización es hacer el abandono del material del país de la persona custodiado por personal de la policía de investigaciones se han interpuesto 14 de estos recursos en los operativos de expulsiones del último año 7 de ellos ya han sido ya han sido fallados todos han sido rechazados y 7 dentro de esta última expulsión han sido acumulados para ser vistos por la corte de apelaciones de Santiago en una misma causa muchas gracias presidente tiene la palabra el diputado Celso Morales gracias gracias presidente primero que nada agradecer al subsecretario a la gente de la de la de la PDI y señalar que yo me alegro profundamente que pueden haber existido hoy día a poder colocar la absoluta claridad de las acusaciones que se hicieron con respecto a todo el procedimiento aquí se hubieron declaraciones desde mi punto de vista muy grave porque se tendió una duda con respecto al procedimiento y que no se había respetado una determinación de un tribunal y eso es grave que en este país pueda suceder eso y más si lo está haciendo desde el punto de vista de aquellos que hicieron la acusación por un por el gobierno y por la subsecretaría en particular entonces yo la pregunta que quiero hacerle subsecretario y que usted pueda hacer lo más claro posible ya lo dijo pero voy a ser reiterativo ¿se cometió algún error en la expulsión de esta gente? ¿no se respetó alguna determinación de algún tribunal en este caso de la corte de abelaciones de Antofagasta? ¿o si hubo algún algún error en este procedimiento como vuelvo a señalar tanto el Instituto de Derecho Humano como algunos parlamentarios de esta comisión lo hicieron saber en las sesiones pasadas? Subsecretario usted responde a esa pregunta y nos vamos al Instituto de Derecho Humano para ordenar la tabla ya por favor tiene dos partes la pregunta del diputado Morales la primera si existe un error yo no soy llamado para hacerlo creo que lo hizo la corte de apelaciones con su fallo que es rotundo y sólido y la segunda parte de la pregunta tiene que ver con algo que el propio como se llama corte de apelaciones instruyó perdón no instruyó corrijo la palabra solicitó información al Ministerio Público si había habido que investigara si había habido alguna no acato no se había acatado la instrucción del propio corte de apelaciones eso está en proceso de investigación tengo entendido que se dieron 30 días al Ministerio Público para ver la situación yo quiero no soslayar con eso la pregunta que me hace el diputado Morales yo lo que quiero contestar es lo que yo puedo dar cuenta y lo que yo puedo dar cuenta en términos personales es que estando en el aeropuerto fui informado por parte de la policía de investigaciones respecto a dos recursos presentados en la corte de apelaciones en Santiago uno de información y otro de amparo y que me consta que la policía de investigaciones tomó los caminos las opciones que le correspondían de acuerdo a la instrucción que había recibido Santiago y yo no tuve información en las 40 35 40 45 minutos que estuve en el aeropuerto de ese recurso de la corte de apelaciones de Antofagasta yo me ayudó mucho la observación de la diputada Hernando que el viaje normal es bueno aproximadamente media hora desde el aeropuerto de la intendencia yo me informé de esa situación en la intendencia cuando el avión por supuesto ya había despegado el país gracias subsecretario tiene voy a tener que retirarme yo tengo una reunión a las 6 de la tarde en Santiago pero va a quedar aquí mi jael bonito representándome y yo quería venir acá a las explicaciones que ustedes me han solicitado si subsecretario podemos escuchar 5 minutos 10 minutos que le dimos al INDH para poder completar la comisión porque con esto con esta excepción si no 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 así es solo escuchar la exposición del INDH y después canalizamos las consultas disculpe muchas gracias buenas tardes señora presidenta señores diputados y diputadas saludo también al señor subsecretario autoridad del ministerio interior de la policía de investigaciones bueno voy a tratar de ser sintéticos justamente ahora si tenemos un problema de tiempo e informar cuáles fueron también en la situación habían dos puntos claramente porque nosotros llegamos a presentar un recurso de amparo por una parte y segundo qué pasó con el cumplimiento de la orden de no innovar que fue decretado por la corte de apelación antofagasta sobre lo primero es efectivo lo que ha dicho el señor subsecretario y también el asesor del ministerio interior en el sentido de que hay un fallo de la corte de apelación antofagasta que rechazó recursos de amparo presentado por el instituto nacional de derechos humanos quiero decir que como como es sabido los recursos de amparo de protección tienen dos instancias este recurso todavía está en tramitación y se va a conocer la segunda instancia en la corte suprema donde se van a debatir los argumentos de hecho y de derecho de las partes por lo tanto esto es algo que aún judicialmente respecto a los motivos de la expulsión no está del todo resuelto la expulsión se materializó el día 28 de marzo y el día 27 de marzo al instituto nacional de derechos humanos nos llegaron informaciones de familiares de organizaciones de la sociedad civil en el sentido que se estaban produciendo expulsiones de personas inmigrantes y algo que nos preocupó desde el instituto tenía que ver con la forma en que se estaban produciendo y tiene un poco que ver con la pregunta que hizo ante la diputada Parra porque nosotros por cierto estamos completamente claros que una de las facultades de un estado como el estado de Chile es regular el flujo migratorio que hay una normativa legal que corresponde y que no solo se puede hacer cumplir sino que se tiene que hacer cumplir pero eso tiene que hacer con pleno respeto de la normativa legal y no llegaron antecedentes y eso está en manos de la corte de apelaciones y ahora de la corte suprema de que se habría citado a las personas y por eso sería muy importante que ojalá la policía de investigaciones pudiera precisar uno a uno la forma en que se citaron de estas personas se le habría citado engañosamente algunas de estas personas habían postulado al proceso de regularización extraordinaria que se llevó a cabo por parte del gobierno y en algunos de los casos se le habría dicho de que justamente acudieran voluntariamente a los cuarteles de la policía de investigaciones para que pudieran regularizar su situación entonces eso es algo que se tiene que terminar de resolver en el recurso y terminar de diluciar por supuesto eso por supuesto la verdad sobre esa cuestión nosotros cuando fuimos a los cuarteles y quiero decir encontramos a las personas en buen estado en buenas condiciones y queremos ser claros en eso pedimos a los funcionarios de la policía de investigaciones que nos pudieran mostrar los decretos las actas de expulsión lamentablemente no nos entregaron esa información y lo que nos señalaron las personas que estaban siendo expulsadas es que habían sido engañadas y que tenían aún recursos pendientes y eso repito es algo que todavía está en tramitación en el recurso de amparo que ahora está en la Corte Suprema ahora sí yo sí quisiera poner un punto de y voy a entrar ya al tema de la de la orden de no innovar un punto sobre el tema de la resocialización ahí quizás tengamos una diferencia porque nosotros creemos que la resocialización que se plantea mucho respecto a las personas privadas y libertad también en nuestro país estos días salió un nuevo estudio sobre las condiciones carcelarias creemos que es relevante no solo para las personas chilenas sino que también para las personas extranjeras y en algunos de estos casos estamos hablando de delitos que varios de ellos son graves efectivamente como dice el señor subsecretario pero han sido cometidos hace 18, 20 o más años en algunos de estos casos de personas expulsadas son personas que no han vuelto a delinquir que están insertas en la sociedad chilena una de las personas expulsadas tiene un hijo que está inserto en Chile discapacitado participando de un programa la teletón y fue expulsado en este procedimiento nosotros si creemos que la red socialización es un elemento relevante a la hora de considerar expulsar o no a personas extranjeras pero en todo caso es algo que está hoy día en conocimiento y los tribunales son por supuesto lo que deben tener la última palabra respecto a los fundamentos de la expulsión en relación a la orden de no innovar ustedes entenderán que el recurso de amparo es un recurso de rápida tramitación estas personas fueron detenidas el día anterior de su expulsión ante eso y por lo antecedente que teníamos en el momento y lamentablemente no pudimos tener lo que solicitamos a la PDI en los cuarteles nosotros presentamos recursos de amparo y efectivamente perdimos un orden de no innovar para que mientras se dilucidara la situación no se materializara la expulsión y siendo justamente muy rápida la tramitación de los recursos de amparo la corte de apelaciones estableció una sala para conocer la orden de no innovar y acogió la orden de no innovar presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de acuerdo al informe de la policía de investigaciones no a nuestros informes al informe de la policía de investigaciones que está en el recurso de amparo este es el informe de la policía de investigaciones que está en el recurso de amparo el correo electrónico a la policía de investigaciones llegó a las 9 y media de la mañana y a las 10.55 se ejecutó la expulsión previamente a eso la misma policía de investigaciones dice que un funcionario media hora antes que se ejecutara la expulsión imprimió imprimió la resolución de la corte de apelaciones la imprimió y que fue lo que hizo viendo que se trataba de una decisión de la corte de apelaciones de frenar en ese momento la expulsión de que no se materializara la dejó arriba del escritorio de un funcionario de la policía de investigaciones que estaba en el aeropuerto y por supuesto eso hizo que ¿y eso le costó a usted? esto lo dice el informe lo dice lo dice el informe de la policía de investigaciones por supuesto lo dice el informe de la policía de investigaciones que fue acompañado en el recurso de que lo que lo que hizo digamos el funcionario que imprimió el la resolución de la corte fue imprimirla y dejarla en el escritorio de un jefe que estaba en el aeropuerto en ese momento por supuesto de esa manera es muy difícil que se cumplan las resoluciones judiciales ¿qué ha hecho la corte de apelaciones frente a esto? y ojo nos lo ha hecho a instancia del instituto el instituto de derecho humano hemos sido muy cuidadosos por ejemplo nunca hemos utilizado nosotros la palabra de sacato la corte de apelaciones respecto de esta situación envió los antecedentes al ministerio público para que se investigue nuevamente que se dilucida esta situación y se investigue qué ocurrió respecto del no cumplimiento de esta resolución judicial no lo pedimos nosotros fue la corte de apelaciones de antofagasta la que envió los antecedentes al ministerio público muchas gracias muchas gracias presidente para concluir esta materia gracias subsecretario alguna usted quiere tiene la palabra muchas gracias la verdad la verdad que quiero subrayar que la que la policía de investigaciones de chile cumple órdenes y siempre la ha cumplido y más hoy que nunca en forma transparente y agradezco también las palabras del instituto nacional de derecho humano donde se le da un trato digno a las personas que están por cumplir esta media expulsión usted señora presidenta consultó y también manifestó la duda si es que esto había sido con intención voy a decir un error déjeme decirle que esto no tiene ninguna intención la policía de investigaciones de chile no tiene ningún dolo en no acatar ni cumplir una orden de cualquier tribunal del país si me atrevería a decir que posiblemente hubo un error de comunicación que hubo un error de proceso administrativo y en este error de comunicación quiero ser enfático en que así como el como el instituto nacional de derecho humano hace mención al informe de la policía de investigaciones de chile donde en forma verídica y veraz y con la verdad de frente informa que si llegó un correo a las 9.30 déjenme decirle que en esa misma forma tanto el instituto nacional de derecho humano como la corta de apelaciones de antofagasta utiliza cuatro correos que son inexistentes que no son de la policía de investigaciones de chile si hubiese ocupado un canal técnico oficial como así lo hizo la corta de apelaciones de santiago posiblemente yo hubiese tenido conocimiento en forma inmediata y in situ en la base de aeronave al cerro moreno y hubiese tenido la oportunidad y el instrumento para tomar la decisión la cual si tomé en dos oportunidades antes teniendo claro que había una orden de un tribunal y eso fue lo que acatamos como policía de investigaciones de chile sin embargo esto yo también no lo supe y por lo tanto nuestro subsecretario tampoco supo porque tampoco le pudo informar y solamente enfatizar que no va a volver a ocurrir porque aquí existo hay un error de comunicación y de procesos administrativos pero que se aleja totalmente del dolo y la mala intención del incumplimiento de una norma emanada de un tribunal del país gracias quiero solo agregar algo para que usted responda a las preguntas e ir ya concluyendo existe por parte del DEM envíos de whatsapp para notificar por ejemplo en relación al tema de regulación migratoria u otra materia similar que esté dentro del contexto que hemos analizado y conocer cierto si ustedes tienen un procedimiento de coordinación hoy día o si están trabajando en base a lo sucedido o quizás con otro antecedente en algún protocolo de coordinación de materia de información clara precisa con responsable porque usted hablaba en un caso por ejemplo en materia de intendentes que también tienen que ver en el proceso en las gobernaciones responsables a nivel nacional de manera que no tengamos estos vacíos a veces de coordinación ¿existe algún protocolo que ustedes estén trabajando el día de hoy? Presidenta yo creo que su pregunta va a saber justamente si hoy día contamos con algo para ser avisados oportunamente por cualquier corta apelación de una orden de no innovar pero yo quiero decir algo en los recursos de amparo propiamente tal lo que exige la ley es que sea notificada la parte por la vía más rápida la vía más rápida no es precisamente un correo electrónico el correo electrónico usted lo puede recibir presidenta lo puede recibir yo lo puede recibir cualquiera de los diputados y podría no leerlo o podría leerlo un administrativo de esa oficina que no tiene la menor idea de lo que está leyendo ni sabe cuál es el tratamiento que debe darle a tal información ¿qué pasó y cuál es la gran diferencia y por eso hacía énfasis el subsecretario en el tema la gran diferencia es que la corte de apelaciones de santiago llamó por teléfono en dos ocasiones a la jefatura nacional de extranjería de la policía de investigaciones teléfonos que son públicos además podría haber llamado perfectamente el secretario de la corte de antofagasta o quien estuviera gestionando esta orden directamente incluso al departamento de extranjería de inmigración en santiago incluso a la jefatura nacional de extranjería y policía internacional que está en santiago incluso a la jefatura de la policía de la policía de investigaciones de antofagasta que está a menos de 100 metros de la corte de apelaciones pero lo que pasa acá es que alguien manda un mail y se desentiende del tema entonces discúlpeme pero el mail no es a la hora que se envíe es a la hora que el destinatario lo abra o tenga conocimiento del mismo de los 5 mails a los cuales se le envió en la policía de investigaciones 3 estaban en absoluto de sus y el que dicen que fue abierto fue abierto por una persona por un administrativo que no tiene ningún conocimiento de cómo proceder en algo de esta naturaleza entonces Presidenta aquí hay un tema de idoneidad y además yo creo que pasa que estamos discutiendo un tema que además está siendo investigado o debería ser investigado hoy día por el Ministerio Público y podríamos un poco interferir en esa situación pero si usted me permite Presidenta para dejar despejado un par de cosas que escuché efectivamente siempre en los recursos de amparo y en los recursos de protección hay una instancia superior eso está claro parte de la Corte de Apelación y va a la Corte Suprema pero hasta ahora lo claro es que en todas las materializaciones que se han hecho de expulsiones de personas administrativas en el último año el Instituto Nacional de Derechos Humanos siempre ha presentado recursos de amparo la diferencia es que se los han rechazado todos pero en todos se los ha presentado de una u otra manera o sea hay más de hay más de 49 amparados en el año 2018 en segundo lugar cuando se habla de resocialización yo creo que sí es relevante la resocialización pero la resocialización Presidenta es una política pública y las políticas públicas no las define el Instituto Nacional de Derechos Humanos el Instituto Nacional de Derechos Humanos puede opinar puede tener un criterio pero no puede imponer una política pública de resocialización de personas que han sido condenadas y aquí quiero ser bien claro la persona que tuvo 27 años y 8 meses de privación de libertad en su país de origen su condena original era de 44 años de 44 años porque era un homicidio calificado dos homicidios calificados con robos con hurtos calificados y homicidios agravados o sea asesinato y robo con homicidio entonces hay que tener también yo creo que hay que aterrizar un poco el tema y los antecedentes del momento Presidenta todas las personas tenían conocimiento específico de sus notificaciones con fecha incluso le digo más una de las personas que está en el recurso de amparo cuando le fue notificado en la ficha siempre se establece si la persona está de acuerdo con la medida o no y si va a recurrir a la medida o no ¿por qué? porque la ley señala que cuando la persona dice que está de acuerdo y no va a recurrir a la medida se puede ejecutar o se puede materializar la expulsión sin mayor sin más trámites y eso lo determina la ley de extranjería y una de las personas que está siendo amparada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en esta causa puso cuando se le notificó que estaba de acuerdo con la medida y que no quería recurrir o sea hizo ¿cómo se llama? renunció a su derecho a recurrir lo que además habilita a la policía de investigaciones para realizar la expulsión de inmediato incluso sin esperar el plazo establecido para el recurso de reclamación ante la Corte Suprema gracias Presidenta yo hice dos consultas ¿se utiliza el WhatsApp para el sistema por ejemplo en procesos de regulación migratoria y lo otro ¿están trabajando en algún procedimiento para mejorar la coordinación entre las policías y justicia? ya el WhatsApp si se utiliza Presidenta el WhatsApp se utiliza en muchos casos cuando se tienen los datos de las personas o derechamente a través de SMS también se utiliza pero no tiene una condición oficial esa comunicación hay una diferencia hay una diferencia importante no es oficial la comunicación se le da la información de que llegue a la citación etcétera sobre el particular y la segunda pregunta le voy a preguntar a Álvaro Velorio que es quien ve el tema directamente de la gestión si tiene si tiene creado alguna algún tipo de forma de notificación más precisa bueno muchas gracias gracias al asesor ya no o las gracias al subsecretario porque lamentablemente no a mi me gustaría contar cuando se invita al subsecretario cuando se desarrolla todo el punto porque en ese caso no le hacemos las preguntas antes para que en su acotado tiempo pueda quedarse pero creo que es necesario que esta discusión justamente podamos darla con todos los actores y ya habíamos citado al subsecretario invitado perdón al subsecretario para otra ocasión no había podido asistir entonces al menos que cuando pueda asistir podamos con él discutir el tema no es que no confíe en la opinión del asesor pero me gustaría definir responsabilidades políticas con quien es el responsable político señalando eso me gustaría leerles buenos días don Diego soy el comisario González de la PDI necesito notificarlo de la segunda etapa de regularización todavía sigue en carrera así que puede venir y traerme unos documentos todo esto es para pasar a la etapa final de regularización saludos como este whatsapp tenemos al menos dos más y esta fue la manera en que se notificó en que se citó a migrantes para luego ser retenidos en el cuartel de la PDI y ser expulsados en lo sucesivo esta fue la manera entonces a mí ok podemos discutir respecto a los procesos de notificación respecto a si se encontrarán notificados antes o no pero esta fue la forma en que un padre tuvo que dejar a su hijo que tal como es señal el Instituto Nacional de Derechos Humanos forma parte ya de un sistema jurídico nacional de un sistema nacional donde se encuentra integrado cuando perdón cuando el gobierno habla de la resocialización cuando el gobierno habla de la necesidad de incorporar a los migrantes que se encuentran ya formando parte de la sociedad cuando el gobierno habla de la necesidad de dividir a los migrantes que efectivamente no tienen ganas de quedarse en Chile o no quieren desarrollar un plan de vida en Chile de los que de los que no lo están haciendo este por ejemplo era el caso de un migrante que si lo estaba haciendo era un caso de un migrante que había desarrollado una familia aquí en el país la situación particular de cada una de las personas no se tomó en consideración para levantar estos procesos generando un profundo una profunda sensación objetiva y subjetiva de vulneración de los derechos humanos en este tipo de procedimientos yo no quiero perderme en la parte administrativa insisto que también creo que hay que revisar Presidenta respecto de cómo se están llevando los procesos de notificación pero aquí hubo una vulneración objetiva que requería al menos que los procedimientos judiciales tomaran el curso adecuado y es por eso que la corte de apelaciones emite una orden de no innovar y me perdonará el encargado de la policía de investigaciones pero hay formas de cumplir con una orden judicial y la forma en la que aquí se cumplió con la orden dejando un papel en un escritorio esperando por supuesto que nadie lo leyera perdón pero permítame señalar que al menos considero que hay una falta de esta administrativa que se debiese revisar aquí lo que pasó fue que se armó todo un espectáculo en torno a la avenida del subsecretario con los diputados oficialistas transmitiendo por Instagram por Instagram la expulsión de extranjeros amarrados de manos no recuerdo si de manos y de pies transmitida por Instagram con la avenida del subsecretario y con puntos de prensa respectivos entonces a mí qué impresión me da y me perdonarán pero qué impresión me da que acá simplemente no hubo ninguna intención de cumplir con la orden judicial porque el espectáculo ya lo teníamos armado porque la avenida del subsecretario no la podíamos echar para atrás si la notificación de la orden de no innovar estaba en el escritorio se emitió con anterioridad entonces no me vengan a decir que acá no hubo una voluntad política de no cumplir con lo que señaló el tribunal y por supuesto que lo puedan establecer los organismos judiciales y administrativos correspondientes no voy a ser yo en la que por supuesto tenga la palabra definitiva en esto pero acá hay procedimientos que hay que revisar sin duda y aquí hay una opinión del Instituto Nacional de Derechos Humanos que no podemos desestimar tenemos que revisar como la policía de investigaciones como carabinero está llevando adelante los procedimientos porque lamentablemente es una constante lamentablemente nos encontramos con historias como la haitiana que fue detenida en Iquique también con un procedimiento sumamente irregular que luego tuvo que revertir la justicia entonces aquí algo está fallando o está fallando la preparación de quienes tienen que ejecutar las órdenes o no hay una intención de realmente cumplir con estándares mínimos insisto de derechos humanos pero de civilidad en el fondo con el cumplimiento de procedimientos administrativos si no hay una autocrítica desde esa perspectiva yo creo que lamentablemente no hay piso sobre el que trabajar pero si aquí se está utilizando el proceso de regularización se están utilizando las esperanzas que el gobierno pretendió dar a extranjeros para luego citarlos de forma irregular y expulsarlos de nuestro país entonces ¿con qué confianza voy a decirle yo además a los extranjeros de mi región que se sometan al proceso de regularización si no tienen claridad a qué se los está citando? entonces aquí hay muchas aristas abiertas insisto a mí me hubiese encantado que el subsecretario estuviese aquí presente pero bajo estas circunstancias en realidad no tenemos absolutamente ninguna confianza ni para contar con el procedimiento administrativo que estamos levantando ni con contar con que realmente va a haber una sensatez de parte del gobierno para ejecutar otra cosa que señala el subsecretario que el formato de notificación por correo electrónico no estaba funcionando bueno el proyecto que viene a presentar justamente el siguiente proyecto en tabla del ejecutivo habla de la necesidad de consagrar digamos por medios electrónicos los procedimientos administrativos ¿con qué seguridad yo voy a legislar para que los procedimientos administrativos sumemos medios electrónicos si con este tipo de temas cuando se trata de los derechos de las personas al parecer los medios electrónicos no están funcionando y lo dice el propio asesor del subsecretario entonces no nos saquemos la suerte de gitano aquí hay varios temas aquí que están pendientes hay varias aristas aquí que no están resueltas y insisto tendrán que ser los organismos correspondientes pero me sorprende que ni siquiera haya una autocrítica de cómo se dio el procedimiento gracias presidenta ya diputados para ir cerrando vamos a dar la palabra al diputado Molina y al diputado Pedro Velásquez y para que ustedes puedan exponer y ahí vamos a cerrar el tema porque efectivamente no está esperando un ministro para exponer un proyecto de ley que tiene urgencia no presidenta yo escuché bien claramente no sé si estoy bien o no pero escuché que el director aquí el representante de la policía de investigación explicó dijo que podía haber un error que efectivamente había un error aquí no se ha dicho no se ha hecho digamos en ningún minuto no se ha hecho un mea culpa se dice que puede haber un error hay una investigación de por medio que nosotros también no podemos anticiparnos respecto a eso y que bueno que haya una investigación respecto a eso ahora a mí me gustaría saber y lo digo por los chilenos tenemos un instituto nacional de derechos humanos la pregunta es a quién con qué criterio el instituto de derechos humanos elige a quién cierto entregarle su ejercicio profesional los recursos de amparo es decir con qué criterio porque cuando uno mira esto y lo digo realmente desde el ámbito de un país que efectivamente tiene hoy día una situación de delincuencia y una falta de socialización y de tratar de cierto de inclusión problemas en las cárceles etcétera y entonces creemos que podemos hacerlo tan fantástico que parece que también tenemos que hacernos cargo de los extranjeros entonces con qué criterio el instituto nacional de derechos humanos elige para defender una persona que ha sido no sé condenada dos veces por homicidio más robo cuál es el criterio cuál es el criterio para decir vamos a gastar recursos de todos los chilenos porque todos los chilenos le pagan al instituto nacional de derechos humanos para ir a defender una persona y tratar de mantenerla en Chile a pesar de que la ley efectivamente es muy clara y nosotros hemos sido testigos de que esta ley dice muy claramente que las personas que tienen hoy día penas de crimen tienen que abandonar nuestro país entonces esa es la primera pregunta que me hago yo y se la hago en el instituto si lo hace un abogado aquí o tienen un consejo o hay un criterio respecto a eso eso me gustaría conocer porque realmente me cuesta entender que estemos discutiendo un tema como esto cuando realmente tenemos otros temas mucho más importantes diputados diputados señor presidente por su intermedio saludar a cada uno de los colegas y a nuestras autoridades yo quiero compartir con lo que ha señalado la diputada Pérez Catalina en el sentido de que a lo mejor no es la oportunidad presidenta si usted me lo permite y los demás colegas de tener alguna en la próxima sesión alguna media hora en particular para poder invitar si así lo estima la mayoría o si es unánime con la finalidad de poder revisar los protocolos que se están utilizando en el día de hoy ya no con la finalidad de culpar uno a otro sino que se nos explique y que este tipo de situaciones que se están ocurriendo no generen en la comunidad extranjera y también en la comunidad chilena situaciones que finalmente generan expectativa y aquí llama todo el mundo al mismo saco digamos ya lo digo esto porque me preocupa una situación en la cual por cierto yo era era partidario o soy partidario por decirlo de aquellos migrantes haitianos que tenían que abandonar el país porque ellos deseaban irse por sí solos pero la información que tenemos es que hay entre un 30 y algo más de personas que se han tenido que retirar del país pedir esta solicitud pero es porque nunca lograron tener su cédula de identidad entonces estoy hablando de ciudadanos que tuvieron un año dos años solicitando y por lo tanto al no tener su cédula de identidad no pueden trabajar no pueden arrendar etcétera que finalmente en la desesperación han tenido que tomar esta medida de irse cuando el objetivo era otro el objetivo era de que si la persona no se encontraba bien acá teniendo su cédula de identidad podía irse y que bueno que si fuera pero si yo en el fondo el estado de Chile está obligando a que un a un inmigrante se tenga que ir del país porque no le estoy dando las facilidades yo veo que la cosa es completa y lo que si yo quisiera condenar los derechos humanos en aquí y en cualquier parte del mundo son la esencia de una democracia y en una democracia no se respetan los derechos humanos de quienes sean podemos caer en situaciones como la que hoy está sufriendo varios países en el mundo y los más cercanos acá es el tema de Venezuela por lo tanto el hecho que exista un instituto de los derechos humanos en nuestro país que fue aprobado por este congreso significa que este país está a la altura de poder resolver los problemas y creo que una organización como el instituto de los derechos humanos no puede ser partidaria de defender lo indefendible sino que aquello que se ajuste a derechos eso es todo presidente gracias diputado don mija gracias presidenta muy muy rápido en primer lugar con respecto al tema que señalaba el mayor presidente el diputado velásquez efectivamente entre el 70 y el 75% de los haitianos que están abandonando del país a través del proceso de retorno asistido retorno ordenado tengo entendido que lo abandonan ya teniendo visas en Chile ya yo voy a pedir voy a pedir si es posible que a ustedes se les va a llegar de forma más oficial pero entiendo pero entiendo que más del 70% ya tienen visado en Chile ojo hay algo que que por su intermedio presidenta me gustaría indicarle al diputado también no todas las personas que estaban en situación irregular que venían desde el año 2016-2017 se inscribieron en el proceso de regularización por muchísimos factores ya van factores desde educacionales hasta que se yo con respecto a a los señalamientos yo creo presidenta que aquí y voy a hablar porque el subsecretario me pidió que quedara en su lugar contestando yo creo que aquí el gobierno ni la policía de investigaciones tienen que hacer un mea culpa los mea culpa se hacen en un tema relacionado a derechos humanos cuando hay vulneraciones de derechos humanos en la actuación de alguna institución o de alguna autoridad y aquí no las hay aquí puede haber tal y como decía una diputada sensaciones objetivas y subjetivas de que hay vulneraciones pero la corte de apelaciones de Antofagasta dijo que no y la corte de la corte suprema ha dicho que no en todas las causas que hemos tratado de la misma manera y esto parece un déjà vu porque justamente acá la vimos hace unos meses estando en Santiago no sé si ustedes los diputados lo recordarán pero creo que son los mismos integrantes las citaciones tampoco son irregulares cuando uno habla de irregularidad tiene que hablar de ilegalidad y la misma corte en el numeral noveno del fallo señala que más allá de lo que podría decírsele a la policía de investigaciones no aprecian ninguna ilegalidad en la actuación de la policía de investigación entonces los criterios y las sensaciones pueden ser objetivas y subjetivas pero la verdad jurídica la determina una corte la determina un tribunal que además es de los tribunales más altos de la república entonces yo creo que por respeto incluso a la decisión de ese tribunal deberíamos estar en eso y con respecto a los formatos de notificación yo me comprometo presidenta a lo que le había señalado y también me comprometo por su intermedio con el diputado Velázquez a ver si puedo conseguir la información precisa de cuántas de las personas porque entiendo que es superior al 70% tenían los visados al momento de salir de Chile gracias presidenta don Mijael solo establecer que nosotros también tenemos a la vista el fallo y dice investigación posible delito de desacato establecido en el artículo 240 del código de procedimiento penal también para analizar así que no seamos tan taxativos porque hay un procedimiento en curso ¿ya? me permite 30 segundos es que son dos cosas diferentes lo que señala el numeral noveno del fallo es justamente que la actuación de la policía de investigación es ajustada a derecho en cuanto a citación y materialización de la expulsión el posible no cumplimiento de la orden de no innovar por supuesto que podría generar en un delito siempre y cuando hay una actuación dolosa que eso es lo que se investiga pero son dos temas absolutamente diferentes vamos a hacer la palabra al instituto por favor para concluir sobre el tema está esperando el ministro afuera entonces yo pediría acotar muy breve solamente pedirle al ejecutivo de que efectivamente toda instancia superior va a actuar siempre y cuando existan los recursos que se van a llevar a cabo y si esos recursos existen y hay una respuesta es porque algo procedió mal o no lo que he señalado yo es ver la posibilidad de cómo se están llevando a cabo los procedimientos de los protocolos a fin de evitar que el instituto de derecho humano o los otros organismos se vean permanentemente enviando recursos a las distintas cortes con la finalidad de apaciguar el tema y generar un orden es decir justificar que la corte suprema ha ganado en toda eso con mucho respeto al ejecutivo para mí no tiene sentido porque si no de lo contrario eso sería quien gana más la idea es cómo procede la policía de investigaciones en este procedimiento y si esto ocurrió como lo señala la diputada Catalina a través de un whatsapp donde hay evidente una mala intención yo podría pedir perfectamente que se hiciera una comisión investigadora y eso significaría derechamente llamar a medio mundo pero eso está dentro de nuestras facultades y creo que eso no es el procedimiento no corresponde hacerlo y si investigaciones no lo está haciendo bien o lo está haciendo bien nos encantaría que a menos mire lo particular para que me deje claro digamos porque situaciones como esa yo también quiero decirle Presidenta que yo he visto el actuar lamentablemente de nuestra policía investigaciones de no entregar la información oportuna eficiente eficaz a lo menos en mi distrito con personas con nombre y apellido que puedo entregar he dicho Presidenta bueno el instituto y cerramos el tema Presidenta bueno dos cosas muy cortitas para terminar uno que quisiera aclarar algo porque el señor asesor del subsecretario del interior señaló de que el instituto ha presentado recursos o yo quizá le malentendí en el caso de todas las expulsiones llevadas a cabo últimamente la verdad que respecto de la gran cantidad de personas expulsadas es un porcentaje muy bajo el número de personas respecto a las cuales hemos presentado recursos de amparo para dejarlo claro porque creo que se puede confundir por lo que se señaló segundo bueno el recurso que ha sido objeto de esta discusión está aún en trámite lo que sí quisiera dar conocer a la comisión y también al señor asesor del subsecretario que hoy día se resolvió otro recurso respecto a esta misma expulsión hace pocos minutos la corte de apelación de antofagasta acogió un recurso de amparo presentado por el instituto nacional de derechos humanos respecto a una persona colombiana que fue expulsada en este mismo procedimiento de expulsión y lo hizo la persona se llama jonathan steven tafur moreno el rol de recursos 43 guión 2009 lo hizo y sale en el considerando séptimo entre otros motivos justamente por el principio de resocialización que está muy presente justamente como ha dicho el señor asesor en muchas políticas gubernamentales sobre la consulta del diputado Molina respecto a por qué el instituto interviene en un caso como este o en otros el instituto efectivamente tiene una ley que fue aprobada de manera transversal por este congreso tiene un consejo que está integrado por 11 consejeros y consejeras de distintas sensibilidades que aprueban un protocolo de intervención judicial en algunos casos discuten precisamente las intervenciones judiciales la gran mayoría de los casos son resueltos de manera unánime por ese consejo y la verdad es que se busca proteger a las personas independientemente si se entiende que sus derechos humanos han sido vulnerados se busca protegerla independientemente del delito que hayan cometido por eso hacemos por ejemplo observaciones en las cárceles y hacemos observaciones en las cárceles y hemos ido a la cárcel de Colina por ejemplo y hemos ido a la cárcel de Punta Peuco si hay internos que han dicho que se han vulnerado sus derechos entonces en cualquier caso creemos que siempre cualquier persona mantiene sus derechos humanos y por eso también presentamos este recurso de amparo independientemente de los delitos que pudieran haber cometido estas personas gracias ya estamos por cerrar no sé si les pediría por favor acotar a uno o dos minutos por favor porque ya quiero insistir señora presidenta en que efectivamente nosotros vamos a seguir cumpliendo las normas que nos dictan los tribunales del país nosotros no tenemos por intención efectuar engaños jamás hemos hecho un engaño las personas que posiblemente fueron engañadas por este instrumento que posiblemente el whatsapp que es un elemento nuevo innovador y la policía de investigación de Chile es una institución innovadora posiblemente no fueron engañados y ellos salían con anticipación dos años atrás que iban a ser expulsados con respecto al desacato la policía de investigación de Chile ha presentado un recurso el día de ayer donde también queremos que veas si efectivamente va a ocurrir o no va a ocurrir ese desacato esa hora de investigar por desacato y que está plenamente facilita todos los elementos que tiene esta institución para poder resolver y tomar una decisión al respecto para que una no ocurra más este tipo de inconvenientes dos generar posiblemente un protocolo de actuación que sea mucho más útil y generalmente decir que las expulsiones que tenemos que cumplir nosotros emanan de una orden administrativa y judicial y el artículo 170 que habla de expulsiones no utiliza y no pide ningún requisito ni ningún criterio por lo tanto los criterios que utiliza la Policía de Investigaciones de Chile son el factor de la seguridad humana y de las personas por lo tanto podríamos expulsar sin ningún inconveniente y tendrían que ser otros los actores que digan si sube o si no o baja del avión pero esa decisión la tomamos nosotros porque estamos en situ trabajando y planificando unos grandes operativos de más de 170 personas que ocurren en un día solo eso señora Presidenta Muy bien bueno agradecer al inspector prefecto Borges al equipo de la subsecretaría en el interior y también del INDH nos queda bastante por avanzar y yo creo que vamos a esperar algunos temas que se han expuesto aquí para pedir después del recurso gracias vamos a suspender momentáneamente para que ingresen los otros invitados gracias 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 Damos la sesión. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Buenas tardes, ministro. 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 Como dice el informe de modernización del Estado del Centro de Estudios Públicos, nosotros como gobierno queremos que el Estado haga el bien, pero que también que lo haga bien. No solamente que haga el bien, sino que lo haga bien, que sea eficaz y eficiente para su acción. Y esta es una herramienta, entre muchas otras herramientas, esta es una herramienta importante que permite y facilita la transformación digital del Estado, que camina por muchas vías en paralelo, en forma simultánea. Después, si quieren, eso lo podemos conversar con el jefe de la edición de gobierno digital. Este es un esfuerzo amplio que involucra a los 24 ministerios, a las más de 35 subsecretarías que hay, a las decenas de servicios públicos y prácticamente a todas las instituciones que forman parte de la Administración Central del Estado. Por lo tanto, creemos que aquí tenemos una buena oportunidad, este proyecto está en segundo trámite, se aprobó con una amplia mayoría en el Senado, se logró construir un buen acuerdo, y creemos que es un buen proyecto para avanzar con un amplio consenso en una materia que tengo la convicción de que a todos nos va a convocar. No sé, la presentación, ¿tú la vas pasando? Ya. Entonces, yo voy a tratar de hacer una presentación lo más completa, pero también lo más breve posible para poder recoger preguntas y todos los planteamientos que ustedes tengan, que va a estar estructurada en torno a seis puntos. El primero es la justificación y objetivo de este proyecto. El segundo es la explicación de lo que ahora se introduce, que es la tramitación o los procedimientos administrativos electrónicos. En tercer lugar, los actos del Estado emitidos electrónicamente. En cuarto lugar, las comunicaciones oficiales del Estado, que también van a ser electrónicas. En quinto lugar, la creación de un archivo documental digital. Hoy día tenemos un archivo muy obsoleto que se rige por un decreto de fuerza ley que creo que tiene más de 70 años. Y por último, un aspecto práctico que tiene que ver con la puesta en marcha y la vigencia en la ley. ¿Por qué es urgente la transformación digital del Estado? Bueno, lo primero es porque esto está ocurriendo. Esto está ocurriendo en el mundo y va a pasar con nosotros o sin nosotros. Está ocurriendo en el mundo privado, está ocurriendo en la sociedad civil. Hemos visto como las tecnologías, la inteligencia artificial, el big data, la fibra óptica, las redes 3G, 4G, 5G, está cambiando la forma en que nos relacionamos, está cambiando la forma en que el mundo funciona. Y en esto hay todo tipo de visión y comentario. Algunas muy pesimistas, otras más optimistas y la nuestra que cree que en esto tenemos oportunidades que si las tomamos podemos mirar con mucho optimismo el futuro, pero si no las tomamos podemos tener o enfrentar serios problemas. Hoy día es urgente la transformación digital por muchísimas razones. Quizás la más importante es porque el Estado necesita más herramientas para cumplir bien sus tareas. Pero también es porque el Estado tiene hoy día mucha burocracia a partir de la tramitología y el papeleo en la forma en que está regulado su procedimiento administrativo, que es un tema que no se ha actualizado en mucho tiempo o no se ha actualizado en forma significativa, y que al final del día lo que hace es hacerle la vida más compleja a los ciudadanos. Hoy día, por ejemplo, solo a modo de ejemplo, el valor del tiempo de los funcionarios dedicados a la gestión documental tiene un costo anual de 1.100 millones de dólares. 1.100 millones de dólares únicamente destinados a la gestión de documentos. Para que ustedes tengan una referencia, esto es más o menos un tercio de lo que cuesta la reforma previsional que estamos empujando, y aproximadamente un tercio de lo que cuesta el pilar solidario. Por lo tanto, si nosotros pudiésemos reducir ese costo y destinarlo a pensiones, el efecto en pensiones inmediatamente podría ser en el pilar solidario en torno al 30%. Ahora, obviamente eso nunca lo va a poder llegar a cero, pero si lo pudiésemos reducir en forma sustantiva, esos recursos los podríamos destinar a uso de mayor impacto social. Ustedes saben, por ejemplo, que el 90% de las licitaciones públicas se hacen en papel. Miles de actos administrativos se siguen haciendo en papel, por ejemplo, 3.000 decretos de modificación presupuestaria. Y eso no es solo un problema del costo del papel, el tiempo que significa la tramitación física y no digital de, por ejemplo, los decretos de modificación presupuestaria, que a ustedes seguramente muchas veces en sus distritos les toca ver cuando hay compromisos, hay que hacer cambios para fortalecer cierta área específica de la gestión de gobierno. Bueno, estas son las cosas que podríamos hacerla con mucha mayor eficiencia si es que fuesen a través de medio electrónico. Hay instituciones, por ejemplo, que toman más del 70% de los días del trámite en juntar papeles. Y eso es mucho, digamos. O sea, el hecho de pasar a los medios electrónicos va en directo beneficio de las personas, de los ciudadanos y también del mismo Estado. Hoy día, por ejemplo, a modo de referencia, hay 5 millones de trámites que se hacen en papel en las oficinas del COMPIN. Solo el 6% de los órganos de la administración del Estado cumple la ley de archivo. O sea, tenemos un problema de documentación de la información pública, que es compleja, y en los tiempos actuales donde la información es necesaria, no solo por razones de eficacia, sino también de control de la ciudadanía en virtud de la ley de acceso a la información pública, ahí tenemos un problema. Porque la pérdida de estos registros en definitiva hace que el control ciudadano se haga menos eficiente. Y además, yo creo un buen dato, hay 4 instituciones públicas que ya han iniciado un proceso de transformación digital que ha sido bastante exitoso. La SBIF, la SUCESO, la Contraloría y el Poder Judicial. Y lo están haciendo sin la ley. Pero en la Administración Central del Estado eso todavía no parte con fuerza, y por eso la importancia de esta ley. La OSD, de hecho, en una revisión que hizo hace algunos años atrás, señaló que la estructura institucional chilena para el gobierno digital y su marco legal y regulatorio subyacente tienen que fortalecerse para garantizar un liderazgo efectivo. Y además que la continuidad, los esfuerzos y la coherencia de estos enfaques en el tiempo y las administraciones debe consolidarse. Hoy día no tenemos, bueno, hoy día estamos construyendo eso, pero no hemos tenido un proceso o una gobernanza en materia de transformación digital. Ahí lo bueno fue que en la ley de presupuesto, la ley de reajuste del sector público, se incorporó hace algunos años atrás la creación de la edición de gobierno digital, que es la que lidera Andrés Bustamante en la Secretaría General de la Presidencia, que está a cargo de consolidar esta gobernanza para la transformación digital. Hoy día ya tenemos un instructivo de transformación digital, pero nos falta un marco legal para fortalecer y darle sistematicidad y una estructura a este proceso de cambio que es tan tan importante. ¿Cuáles son los objetivos de la ley? Bueno, los objetivos de la ley son fundamentalmente cuatro. Es entregar un marco legal para acelerar la transformación digital del Estado con el fin de ahorrar tiempo a las personas y a todos quienes interactúan con el Estado, personas, empresas, la sociedad civil, y también a los funcionarios del Estado que están a cargo de la tramitación de las distintas instancias administrativas que existen en el Estado. También mejorar sustancialmente los niveles de transparencia y acceso a la información en el Estado, disminuir los costos de operación de la administración del sector público y mejorar la gestión del conocimiento. Y eso es muy importante porque hoy día los datos son todo en materia de gestión. La gestión de los datos es, digamos, el futuro y el uso adecuado de los datos y el uso de la inteligencia artificial van a ser las herramientas que van a producir el cambio no solo en el Estado chileno, sino también en nuestra sociedad en su conjunto. Bueno, ¿qué es lo que propone este proyecto en cuanto al procedimiento administrativo? En primer lugar, se establece en este proyecto de ley que por defecto, es decir, la regla de entrada a la tramitación con el Estado va a ser digital. Hoy día la regla de entrada es tramitación física. Lo que se establece en este proyecto es la obligatoriedad del soporte electrónico y la excepcionalidad del soporte papel. Obviamente creemos que no podemos prohibir el papel porque hay algunos trámites o algunas personas que viven en ciertas localidades a las cuales el acceso a las tecnologías obviamente no va a ser tan sencillo ni va a ser tan trivial. Por lo tanto, tenemos que dejar ciertas ventanas. Pero establecemos que la regla general por defecto es la tramitación o la obligatoriedad del soporte electrónico. Y en eso, en cuanto al procedimiento administrativo electrónico, este proyecto establece que los procedimientos administrativos deben expresarse a través de técnicas de medios electrónicos, es el artículo 1, y constar de un expediente electrónico que está definido en el artículo 18. Esto permitirá que las personas, por ejemplo, presenten todas sus solicitudes en línea, puedan seguir la tramitación de los procedimientos iniciados desde plataformas electrónicas, puedan obtener copias en línea y recibir notificaciones electrónicas por parte del Estado. Y por su pletoriedad se mantiene la ley de base de procedimiento administrativo, la ley 19.880, en procedimiento administrativo especial establecido en otras leyes. Esto en concreto, para ponerlo en simple, es muy parecido a cuando compra uno en una plataforma digital cualquiera, no sé, Amazon, Aliexpress o lo que sea. Uno hace una compra digital, por medios digitales, sabe exactamente qué está comprando, y puede ver todo el proceso desde el origen hasta el destino de esta compra. Y puede obtener todos sus registros digitales de compra y de entrega en los expedientes electrónicos que se van generando. Ese es el símil que queremos aplicar en los procedimientos y trámites que se hacen en el Estado. O sea, yo, por ejemplo, hago una solicitud, esa solicitud se ingresa por la vía digital, yo sé exactamente dónde está, qué la está realizando, en qué procedimiento está, uno sigue el viaje, digamos, hay como un viaje del trámite del usuario a través de los medios digitales, y en definitiva, después yo obtengo el trámite y su resolución por la vía digital, las notificaciones son de manera electrónica, y lo que es más importante es que después puedo obtener copias en línea gratuitas. O sea, yo saco un permiso, saco un documento, saco un antecedente, y eso queda en un expediente electrónico al cual las personas van a poder acceder en forma sistemática y además en forma gratuita. Bueno, el procedimiento administrativo, por definición, como les decía, electrónico, se establece alguna excepcionalidad en el artículo 18, inciso 5 y 6 al soporte papel, por ejemplo, que en ciertos casos se podrá autorizar la tramitación en soporte papel sin perjuicio que después se tiene que digitalizar, por ejemplo, que una persona carezca de los medios tecnológicos, por ejemplo, que no tenga acceso a medio electrónico, o por ejemplo, que actuaré solo en forma excepcional a través de ello. Y los documentos autorizados para presentarse en soporte papel, se establece que deben ser digitalizados e ingresados al expediente electrónico inmediatamente por el funcionario correspondiente, salvo que eso no fuese materialmente posible, digamos, por el volumen de la información o por otras razones. Asimismo, se establecen presentaciones electrónicas digitalizadas, se podrán efectuar presentaciones mediante documento electrónico o formulario online directamente al expediente electrónico, ese es el artículo 18, inciso 4, se establece la copia digital, aquellos documentos cuyo formato original no sea electrónico podrán presentarse mediante copias digitalizadas y la autenticidad de las copias digitalizadas deberán ser certificadas según se establezca en un reglamento dictado conjuntamente por la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda. En esto lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Hacienda por dos razones, porque nosotros como Secretaría General de la Presidencia tenemos la coordinación interministerial y además tenemos la función de impulsar la transformación digital, pero Hacienda es quien pone la plata y como siempre que pone la plata pone la música, también hemos invitado al Ministerio de Hacienda a ser parte de este proceso. Las notificaciones se determinan como electrónica, se establece la notificación digital, la que se practicará por medio electrónico en base a la información contenida en un registro único dependiente del registro civil, sobre el cual se configurarán domicilios digitales únicos, y ahí es fundamental todo lo que estamos haciendo en materia de clave única de identidad digital desde la edición de gobierno digital en conjunto con el registro civil. Ustedes saben que hoy día tenemos cuatro millones de clave única, tenemos que duplicar al menos esa cifra para que esto se masifique y funcione en forma amplia y masiva. Naturalmente se establecen excepciones, como por ejemplo se podrá solicitar que la notificación se practique en forma diversa en caso de quienes carezcan de medios tecnológicos, no tengan acceso a medios electrónicos o nuevamente actúan en forma excepcional a través de ellos. Y el registro civil va a establecer una plataforma o sistema de consulta de los registros de las notificaciones que se hubiesen realizado, similar a la clave única. Como les comenté, hay experiencias exitosas en esta materia, como la super de banco, el INAPI o la Contraloría General de la República. Aquí algo que discutimos mucho fue establecer algunos procedimientos especiales. Esto no es blanco y negro. Hay muchos procedimientos que por sus características o naturaleza son muy complejos de poder establecer a través de la regla general que estamos impulsando en materia de digitalización y procedimiento electrónico. Por eso se establece que mediante decreto supremo se podrán exceptuar de la aplicación de esta ley en cuanto al soporte de la tramitación. Ahí tuvimos una discusión en algún momento. No es exceptuar esos trámites, sino exceptuarlos del soporte que tiene como regla general el expediente electrónico por razones de funcionamiento de su sistema informático, interoperabilidad o para el debido resguardo del cumplimiento de los fines de dichos procedimientos. Por ejemplo, es solo un ejemplo, no digo que hay que ser así. En materia de defensa, ciertos trámites posiblemente requieran mayor resguardo y no los vamos a poner en un soporte digital si es que no es conveniente a la naturaleza del trámite. Solo por dar un ejemplo, no digo que sea eso, pero hay ciertos trámites que por su naturaleza eventualmente es mejor dejar una ventana. Insistimos que la regla general es que sean electrónicos, pero mantener una ventana permite tener garantía de que esto no lo vamos a hacer con Forceps, sino que también vamos a hacerlo conforme a la experiencia y la práctica. Asimismo, se crean plataformas electrónicas, sistemas y estándares seguros de plataforma electrónica en el artículo 19, mediante los cuales los órganos de la administración estarán obligados a utilizar plataforma electrónica para efectos de llevar su expediente electrónico y serán los responsables de su integridad, disponibilidad y autenticidad. Los escritos, documentos, actos y actuaciones que se presenten o verifiquen en cualquier etapa del procedimiento deben quedar registrados en dichas plataformas. Y esas plataformas van a permitir tanto a la administración como a los ciudadanos llegar un seguimiento eficaz y eficiente de los trámites que se están realizando. Otro aspecto relevante es que se establece o se fortalece el principio de interoperabilidad de la información dentro del Estado. Y aquí está quizás lo que es el corazón de esta reforma. Nosotros siempre hemos dicho que queremos un Estado, un trámite. ¿Y eso qué significa? Que se refuerza el derecho de los interesados a eximirse y presentar documentos que ya se encuentren en poder de la administración y que emanen de ésta. Un ejemplo práctico para la comprensión de lo que esto significa. Cuando se pide un certificado o un subsidio de vivienda, cuando se pide el SUF, o cuando se piden muchos beneficios a los cuales los ciudadanos tienen derecho, muchas veces la administración pide documentos que son emitidos por el mismo Estado. Y eso no tiene ningún sentido, eso es kafkiano. Si el Estado es el que tiene y emite esos documentos, ¿por qué se los pide a los ciudadanos? Entonces, lo que nosotros estamos estableciendo, que todos aquellos documentos que tienen poder del Estado, el Estado tiene la obligación de proporcionárselos. Eso creemos que es un cambio bien importante, porque cambia la lógica en que opera el Estado. Básicamente desde un Estado que le pide a los ciudadanos que vayan como el compragüeo persiguiendo servicio por servicio sus documentos a un Estado que le facilita la vida a las personas, que pone un mesón, una ventanilla única digital, que a través de un formulario se pide la solicitud y el Estado es el que conversa por detrás del mesón. Y eso tiene toda la lógica del mundo. Esa es la forma en que tiene que funcionar cualquier institución para invertir el peso de la prueba. No es el ciudadano el que tiene el peso de la prueba, sino que es el Estado el que tiene el peso de la prueba. Yo a modo anécdota, cuando el presidente me nombró ministro, me pidieron tres papeles, si no yo no podía asumir. Me pidieron certificado antecedente, situación militar al día y creo que certificado nacimiento. Y si uno lo presentaba, uno no puede asumir de ministro, yo eso es una cosa ridícula. Y eso si uno lo piensa para el ciudadano que va a pedir o postula un subsidio de vivienda o que necesita sacar el subsidio único familiar o la asignación familiar, es una locura. Y eso lo tenemos que cambiar. Porque claro, en las ciudades grandes, este es un tema que quizás es menos complejo, pero yo siempre cuento, yo veía en Futrono, Futrono está de Valdivia hacia la cordillera, no hay oficinas públicas prácticamente en Futrono, usted, Bernardo, conoce bien, porque es alcalde de Valdivia, y cada vez que en Futrono, ni siquiera en Futrono, en Maywe, que está en la cordillera, lejos de Futrono, había que hacer un trámite de salud, como no había FONASA, había que bajar en un bú a Futrono, de Futrono irse a Payaco, de Payaco tomar un bú al día, llegar a Valdivia, empezar oficina por oficina, a buscar todos los antecedentes requeridos, y después ir a hacer el trámite ante el FONASA. Y esos costos, esos tiempos, entonces aquí lo que estamos haciendo es facilitar enormemente la vida de las personas, y exigiéndole al Estado y las instituciones públicas que se pongan al servicio definitivamente de las personas. También se establece el principio de eficiencia en esto, se establece que el órgano ante el cual se estuviese tramitando el procedimiento, estará facultado para acceder a los documentos o información que, aun cuando contengan datos de carácter personal, estén en posición de otros órganos de la administración. Porque sin esta facultad, las instituciones no conversan, y si no conversan, no se puede cumplir esta importante misión de asegurar que, teniendo un Estado, solo vamos a tener un trámite. Obviamente hay un resguardo de los datos personales, esto lo hemos discutido mucho, estamos además discutiendo hoy día en el Senado una reforma de la ley de datos personales, hay sanciones administrativas por el incumplimiento de la ley, pero si no le damos a la administración, a las instituciones de la administración, herramientas para poder conectarse y actuar con interoperabilidad, esto no va a funcionar. Esto no va a funcionar. El Estado ha crecido enormemente en los últimos 100 años con una lógica de compartimento estanco. Hace 100 años teníamos 6 ministerios, hoy día tenemos 24. Teníamos cerca de 10, 12 servicios públicos, hoy día más de 50. Y cada uno opera con su lógica y las restricciones del derecho público que permiten hacer solo aquello que está expresamente permitido y no como el derecho privado que permite hacer todo lo que no está prohibido. Por lo tanto, las instituciones, si no les dicen conversen, no van a conversar. Si no les dicen, usted tiene la obligación de entregar los antecedentes o los datos que se necesitan para estos trámites, no lo van a hacer, porque se van a cubrir y se van a resguardar. Y no es de mala fe, es porque así operan las lógicas de las instituciones y de la administración en función de esta evolución de compartimento estanco y en función también de lo que representa el derecho público, que tiene esta mirada tan restrictiva. Asimismo, el proyecto en su artículo 9 establece la comunicación electrónica dentro de la administración del Estado. Toda comunicación entre órganos de la administración que se practique en el marco del procedimiento se realizará por medio electrónico, dejando constancia de el órgano del Estado que requiere la información, el funcionario responsable, el destinatario, el procedimiento que corresponde, la gestión que se encarga y el plazo establecido para que se lleve a cabo. Respecto de los actos del Estado emitido electrónicamente, por regla general, los actos administrativos se expresarán por escrito en soporte electrónico. Excepcionalmente, los jefes superiores de servicio podrán autorizar que ciertos actos administrativos se expresen en soporte papel cuando el sistema o soporte electrónico no se encuentre disponible por emergencia, por fuerza mayor u otro motivo calificado. Respecto a las comunicaciones oficiales del Estado electrónica, estas comunicaciones entre los órganos de la administración van a ser registradas en una plataforma electrónica destinada a ese efecto mediante un reglamento dictado en conjunto por las Express y Hacienda que fijará los estándares que debe cumplir dicha plataforma en cuanto a seguridad, interoperabilidad, interconexión y ciberseguridad. Y aquí quiero hacer un punto, obviamente esto requiere un esfuerzo mucho mayor de ciberseguridad. Estamos tramitando una ley en el Senado en ciberseguridad, en delito informático. Tenemos varias leyes más que vamos a seguir empujando. Una de las grandes vulnerabilidades del futuro son las vulnerabilidades en materia de ciberseguridad, por lo tanto en esto tenemos que ser muy cuidadosos. Respecto al archivo documental digital, hoy día tenemos que el archivo establece, hay un DFL, el 5200 del año 29, que establece las normas de archivo en nuestro país, que es bastante obsoleto, anacrónico y que tenemos que actualizar. Nosotros lo que proponemos en este proyecto es crear un archivo nacional digital para todas las instituciones públicas, esto en la práctica tiene costo cero, en la nube podemos almacenar sin restricciones de capacidad, solo una anécdota, este DFL establece cuáles son las instituciones, esto depende del archivo hoy día del Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, pero es una norma muy antigua, establece que una serie de instituciones tienen que mantener archivo, hoy día creemos que varias de esas instituciones no debiesen estar en el archivo nacional, e incorporamos otras instituciones que quedaron fuera del archivo, el mejor ejemplo es la Presidencia de la República, que nunca estuvo en el archivo, por lo tanto los documentos de la Presidencia del Presidente no están en el archivo y eso es una pérdida del patrimonio histórico que es tremendamente relevante y que aprovechamos de corregir en este proyecto. Como les decía, el DFL obliga a ciertos órganos de la Administración, a los notarios, a los conservadores, a enviar al archivo nacional, luego del cumplimiento de un plazo de una serie de documentos, dicha obligación se deberá cumplir mediante el envío de archivos digitales cuando se cree este archivo nacional digital. Se establece la validez jurídica de los documentos originales en papel digitalizado, eso es tremendamente relevante poder reconocer la validez y por ello se modifica la ley 18.845 sobre sistemas de microcopia o micrograbación de documentos, estableciéndose que el mérito probatorio de las microformas que se obtengan se regirá por la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de identificación de dicha firma. Aparece aquí un esquema de cómo va a funcionar este sistema documental digital, hay un ciclo documental de la Administración a partir de la producción o recepción del documento, luego la conservación temporal, el envío al archivo sí procede y después la preservación y disponibilidad digital. Por último, en cuanto a la entrada en vigencia de la ley, se establece una gradualidad porque esto como terapia de shock también puede ser un poquito complicado estamos hablando de grandes volúmenes de información, de una enorme cantidad de procedimientos e instituciones involucradas, por lo tanto, se establece un artículo primero y segundo transitorio, la ley va a entrar en vigencia 180 días después de la última de las publicaciones en el diario oficial de los reglamentos necesarios para su funcionamiento, los que deberán ser dictados dentro de un año de la publicación de la ley, se faculta al Presidente de la República para que determine mediante uno o más de EFL la gradualidad para la aplicación de esta ley para los órganos de Administración del Estado que se indique, así como para qué tipo de procedimiento administrativo materia, o sea, se faculta al Presidente para una cierta gradualidad que en ningún caso podrá extenderse más allá de un plazo de cinco años que creemos que es un plazo prudente para todo este proceso de transformación digital. en cuanto al impacto presupuestario este proyecto contempla un gasto fiscal de 1.200 millones de pesos esto tiene que ver con la compra de ciertos software y plataformas sobre todo para la creación de este archivo nacional digital pero significa a lo menos un ahorro esto es una estimación muy conservadora de 6.000 millones de pesos en beneficios directos hay una serie de beneficios que no están cuantificados en tiempo para las personas en ahorro de gestión documental que puede ser muchísimo más pero en esto somos solo en esto conservadores y lo hacemos en forma responsable eso sería Presidenta lo que le hemos venido a exponer en cuanto al proyecto de ley de transformación digital muchas gracias por su tiempo y quedamos atentos a todas las consultas que nos hagan Gracias Ministro consultarle sobre el tema de la urgencia algo habíamos conversado pero queremos también saber como comisión para ordenarnos y saber si vamos a abrir un espacio para escuchar algunas instituciones no sé si ustedes se han reunido por ejemplo con la NEF o han tenido alguna relación con algunos gremios de trabajadores del sector público y luego tiene la palabra don Celso Morales no sé si quiere hacer una ronda ¿sí? nuestro colega Longton ¿qué más palabras? por lo menos y nuestro querido gracias Presidenta Felicitar al Ministro por este proyecto todo lo que tiene con darle más actividad a la verdad que cae también a los usuarios poder dar la facilidad de que el tiempo y sus trámites sean más rápidos yo creo que nadie podría estar en desacuerdo de aquello con alguna pensión que seguramente van a estar enfocada a las organizaciones gremiales que pueden tener una opinión diferente tengo algunas consultas que me he hecho en medida solamente de su posición yo no he visto todavía el comparado que nos entregaron ni el detalle de algunos temas de la ley que pueden estar algunas de las consultas pero usted con la claridad que tiene me puede ayudar mucho más tengo la siguiente consulta con respecto al tema de la gradualidad ¿la gradualidad va a ser a través de trámites administrativos en todo el sistema público o un organismo del Estado 100% no sé si me explico y si ya existe un acercamiento de cuál puede ser esta gradualidad por dónde se va a empezar cuál es la opinión que ustedes tienen con respecto a este tema con respecto al tema del reglamento el reglamento viene con alguna fecha específica de que tiene que estar en vigencia con respecto al costo desde mi punto de vista una de las situaciones que puede tener percepciones de los funcionarios con respecto a poner la práctica es porque tienen que entrar en un sistema que para ellos a lo mejor no es muy conocido ni manejable y hablo especialmente por las personas que los que son funcionarios no tienen la capacidad para el tema digital por diferentes razones entonces en el corto se incluye algún periodo de capacitación para toda esta gente que tendrá que entrar en este trámite ¿y qué va a pasar con aquellos lugares que no tienen acceso rápido al tema de internet por temas de conexión especialmente lugares que son aislados en procedimientos especiales me da una duda con respecto a que se dice que tiene que ser por el decreto supremo y el mismo ejemplo que usted utilizó un ministro de algún tema que se hace para una administración de turno puede ser diferente el concepto de privacidad que pueda tener con respecto a un decreto supremo o una materia que pueda haber estado con alguna restricción o una administración lo va a sacar del sistema y ahí ¿cómo va a empezar a funcionar eso? ¿y con el tema de la seguridad va a haber un tema con respecto al tema de la seguridad usted dice que se va a tratar de que sea complementario la ley de ciberseguridad con este proyecto porque no haya salido primero este proyecto y no tenemos el tema de la ciberseguridad antes entonces es un tema ¿y cuáles han sido las relaciones las conversaciones que ustedes han tenido con las organizaciones gremiales para que esto pueda ponerse en marcha? Longston tiene la palabra Gracias Presidenta bueno yo creo que este proyecto es como el sueño de todo el que fue alguna vez funcionario yo fui funcionario público tuve que tramitar muchas muchas resoluciones como abogado y también recibir a muchos usuarios y el costo que implicaba el traslado sobre todo cuando hay servicios en las capitales regionales era brutal muchas veces tenían que venir con los documentos en mano para tener la seguridad de que se decidía tramitar y el cumplimiento de los plazos también era relativo dependiendo del funcionario de turno que tramitara la resolución esto te da cierta seguridad de que con una plataforma electrónica van a poder estar monitoreando constantemente los usuarios respecto al cumplimiento de los plazos y así efectivamente poder hacer efectiva la responsabilidad administrativa si es que si es que surgiera si es que surgiera alguna algún incumplimiento a mi me parece espectacular el proyecto con respecto a eso además que le da cierta operatividad a la ley 19.880 porque hoy día los principios de celeridad y economía procedimental eran poco aplicables porque con la escriturización la verdad es que no se pueden llevar a cabo hoy día si bien la ley establecía que era por medios electrónicos era pocamente utilizado muchos servicios que algunas veces ocupaban el mail pero cada uno tenía una forma de operar súper distinta y eso implicaba que muchos de los trámites fueron llevados a contraloría mediante dictámenes la contraloría siempre se manifestó favorable a la notificación por medios electrónicos pero eso era muy confuso porque además se utilizan distintas plataformas entonces una de las preguntas que tiene que ver con eso tiene que ver con esta plataforma única es una plataforma única universal para todos los servicios de qué forma van a tener acceso los usuarios pero yo creo que acá el tema comunicacional es súper importante tenemos gente que si bien tiene acceso a internet como otra que no tiene acceso y para eso obviamente hay unas excepciones que están establecidas cómo van a tener acceso esas personas que teniendo acceso no tienen quizás mucho manejo o tienen poca información de cómo se va a llevar a cabo segundo con respecto a las notificaciones se habla del registro civil respecto a una clave única el ministro señalaba que ahí se va a crear no sé si una suerte convene con el registro civil para tener una forma de notificación el tema es la seguridad de que la notificación efectivamente va a llegar a la persona que está dando determinada dirección para poder después seguir con sus trámites de qué forma vamos a tener esa seguridad si la persona el día de mañana cambia quizás la dirección o el mail o el medio de verificación por otro lado la ley 11880 establece que de forma supletoria cuando existan procedimientos especiales en otras leyes se van a aplicar otras leyes ¿cómo queda eso? porque yo tengo entendido que el tema electrónico se aplicaría a todo el espectro público y no solamente a los casos en que no existe una ley supletoria como establece el artículo el artículo 1 primero y por otra tenía una pregunta más las excepciones las excepciones hay excepciones que me imagino que son para las personas que no tienen muy acceso a medios electrónicos gente que vive en zonas rurales ¿cuál va a ser el criterio para aplicar esas excepciones? ¿va a depender del funcionario de turno? ¿va a haber un protocolo para aplicar esas excepciones? porque aquí yo tengo el temor de que la discrecionalidad podría reinar en algunos servicios y en otros no entonces me gustaría saber si es que va a existir un protocolo para aplicar esas excepciones porque muchas veces quizás por desidia me quiero poner en esa situación de los funcionarios van a decir mira ¿sabes que lo voy a hacer de forma escrita? porque interpretando que la persona no tiene acceso a los medios electrónicos eso me gustaría saber y cualquier otra pregunta la hago después porque ya hice varias cosas eso presidente gracias diputado Molina ministro primero y su equipo felicitarlo creo que lo decía recién a través suya presidente el diputado Lonton este es como el ideal de los ideales ahora hay que ser valiente para atreverse a este desafío y ahí algunos algunas aprensiones y al mismo tiempo observaciones yo entiendo y también me tocó ser parte del gobierno entiendo también que debiera ser un solo un solo sistema hoy día tenemos quizás lo decía también a través digamos respecto al tema del Uber quizás este es el peor de los momentos los cuales hoy día tenemos el mayor de los desorden yo creo que hoy día para los funcionarios públicos creo que es también el peor de los desordenes sin duda hoy día están funcionando con una pata en el sistema digital que no funciona para el sistema público porque no tienen los soportes legales pero que sin duda están recibiendo correos que están con oficios que se los mandan a través de distintos medios y tenemos por ejemplo gobiernos regionales que funcionan con tres sistemas de digamos computacionales donde tienen que dar cuenta con uno que en Santiago les rinden con otro entonces en definitiva yo creo que hoy día hay una situación que para los funcionarios públicos sin duda esto que tiene un desafío internamente donde van a tener que seguramente algunos reacios claramente a la tecnología pero estoy seguro que hoy día están usando parte de la tecnología y están hoy día muy complicados como está funcionando muchas de las reparticiones del Estado así que peor que hoy día creo que no van a estar y en ese yo creo que también es un tema para hacerlo ver y entiendo que es uno solo el sistema y que en alguna medida va a estar resguardado por este tema de ciberseguridad cuando uno se entrega a los computines la verdad es que tiene dos riesgos grandes digamos y en ese sentido y claramente tiene que ver como uno por un lado puede ser que entienda de esto pero por otro lado aquí tenemos un país entero que vamos a quedar en esto y por lo tanto el desafío es mayor muchas veces el tema el papel va a seguir pero no vamos a poder volver atrás y el no poder volver atrás tiene también la consecuencia de que este sistema tiene que funcionar bien cuando se cae el sistema computacional cuando el celular se nos apaga la verdad es que parece que nos morimos entonces aquí va a pasar lo mismo y tenemos que tener los resguardos necesarios y ahí tomo lo que decía también el protocolo respecto a cómo vamos a reaccionar frente a eso y también frente a nuestros adultos mayores que van a tener que estar más preparados para poder llegar a esas instituciones públicas poderles mostrar hacia afuera cómo poder recoger de mejor forma lo que el Estado hoy día le está ofreciendo el internet también falla en muchas de las comunas entonces lo mismo nos va a pasar con la reforma tributaria y tenemos que tener ahí una atención especial respecto justamente a poder hacer andar esas boletas electrónicas en algunos lugares de Futrono como dice usted ministro que seguramente Futrono abajo puede tener buena internet o en algún sector no lo tiene ni hay río de nada entonces estamos bien entonces usted me entiende perfectamente entonces esto se ve bonito y yo creo que es un tremendo desafío luego te lo quería preguntar el tema de los el resguardo de los temas personales aquí está el tema de seguridad del Estado está también los datos personales yo entiendo que hay seguramente hay algún artículo yo no lo he visto el proyecto pero me imagino que está también tocado ese tema respecto a la seguridad porque en definitiva vamos a tener todos los datos ya digitalizados en conocimiento de todo entonces también me imagino que hay ahí una capite respecto a los datos personales nada más que felicitarlo la reforma al Estado sin duda este es un tremendo paso para lograr esa reforma al Estado que queremos esto es productividad esto nos va a mejorar efectivamente si esto funciona bien y que el empeño que tenemos que ponerle nos va a mejorar mucho el Estado sin duda así que felicitarlo que se atreva a echarle para adelante con esto nosotros va a tener el apoyo por lo menos Ministro hice algunas preguntas ligadas al tema de la presidencia pero también tengo algunas dudas más allá de lo que expresaron algunos diputados y diputadas de manera específica yo creo que esto sin duda es necesario se ha ido avanzando servicios de impuestos internos registro civil sin duda pero han sido hechos que han quedado solo ahí ya en algunos servicios y tengo una duda porque cuando usted habla de la administración del Estado usted también incluye ahí en los municipios muchas veces los municipios se quejan de que se les da funciones atribuciones y no se le entregan los recursos para ya entonces saber cómo está contemplado en el tema los municipios porque bien como bien dice el diputado Molina todos tienen distintos sistemas y la idea es que alguna vez aprovechar este sistema para homologar procedimientos ya sea CISPE Chile Chile Compra en fin varios Chile Atiende entonces tenemos varios sistemas abiertos y que a veces no conversan entre ellos estoy hablando por ejemplo el Banco Integrado Proyecto en fin yo creo que sin duda hay que avanzar hacia allá me interesa y Chile es diverso en esto también tenemos zonas rurales donde hoy día no tenemos conectividad y yo represento Alto Bío Bío Antuco Santa Bárbara y por eso pregunto por esos municipios o por los servicios públicos que están radicados allá pregunto también por el personal que supuestamente el día de mañana quizás ya no prestaría una función administrativa porque tenemos personas que se dedican solo a trabajo administrativo vamos a prescindir de ello está contemplado está pensado en mediano y largo plazo y bueno principalmente eso y reiterar si se han reunido con instancias de los trabajadores de la administración del estado gracias ministro si tenemos no tenemos más preguntas así que estamos el diputado Saldí muy breve solo una una consulta esto va a tener alguna ligazón con el proyecto Chile Atiende este este es el sustrato para que sobre él se instale Chile Atiende y cuál es el diálogo que ha habido hasta ahora con los trabajadores sobre ese tema eso es ministro muchas gracias voy a partir por la última pregunta que no es la más sencilla pero es más concreta no tiene ningún vínculo directo ahora apunta al mismo concepto no tiene vínculo porque no hay relación entre este proyecto y lo que estamos haciendo en Chile Atiende formalmente pero apunta al mismo concepto de que tengamos una plataforma única de acceso a los servicios del estado y aquí lo que estamos planteando es que hay un mecanismo único de acceso una sola forma de trámite un estado de un trámite o sea es la misma lógica la misma filosofía pero no tiene nada que ver con eso eso lo tenemos radicado en el proyecto Chile Atiende nos encantaría retomar la tramitación ahí lo que nos ha pasado ustedes lo saben hemos tenido una serie de conversaciones con los gremios del IPS a veces lo confundo con el ISP y hemos tenido algunas diferencias nosotros estamos abiertos a conversar esas diferencias y esperamos que una vez que terminen de despejarse esas diferencias podamos retomar la tramitación pero esto es mucho más grande y más amplio es la misma filosofía pero apunta porque Chile Atiende fue un proyecto que fundamentalmente establecía como una plataforma única de acceso a través de las oficinas del IPS pero de una lógica más bien física sin perjuicio que se creó una plataforma digital aquí es la filosofía expandida a toda la administración del estado y a todos los servicios y a todos los trámites que se realizan esto cinco años o sea el transitorio establece que en cinco años tiene que estar completamente operativa la ley puede partir antes el plazo máximo ya la primera pregunta más formal que planteó la presidenta es con el plazo de la urgencia nosotros obviamente abierto a poder llegar a un acuerdo respecto a los plazos de trámite pero le hemos puesto su urgencia porque primero bueno creemos que este proyecto avanzó con amplio consenso entonces hay más facilidad para llegar a un acuerdo y porque creemos que estamos demasiado atrasados en avanzar en esto mientras más pasa el tiempo más se posterga aquí yo tengo una cuestión personal una convicción de que este es un tema de que nos estamos quedando atrás y mientras más atrás nos quedemos más difícil va a ser el tiempo en esto pasa muy rápido entonces abierto a llegar a un acuerdo a conversar con la comisión cuando lo podemos despachar ojalá pudiésemos tener la máxima cantidad de sesiones toda la disponibilidad del ejecutivo para llegar al más amplio acuerdo posible en este proyecto porque creemos que yo creo que todos estamos de acuerdo y aquí lo que hay más muchas veces son dudas respecto a los efectos que se producen cómo nos cubrimos bien de esos posibles riesgos que se pueden producir en este proceso de transformación digital pero tengo la seguridad de que en esto estamos todos de acuerdo también se planteó respecto a la relación con los gremios nosotros conversamos con mucha gente conversamos con mucha gente pero formalmente conversamos sobre todo con la CEMUCH porque porque son los municipios los que tienen más temor sobre la implementación de esto de hecho ellos estuvieron en la comisión de gobierno si no me equivoco exponiendo planteando sus aprensiones tuvimos reuniones las fuimos trabajando y nosotros tomamos un compromiso ellos son muy partidarios de esto pero tomamos un compromiso de establecer un mecanismo de apoyo a través de la subdere y de la división de gobierno digital para facilitar el proceso de transformación digital de los municipios esto además involucra a las fuerzas armadas involucra a la Contraloría a varias instituciones más pero nos importan mucho más los municipios porque son la primera cara en la cara del Estado frente a los ciudadanos la mayor parte de los trámites se hacen ahí y sobre todo en las comunidades más pequeñas quizás no tanto en las grandes ciudades que es importante pero en los sectores vulnerables y en las regiones los municipios cumplen un rol fundamental yo fui funcionario municipal tres años así como señaló el diputado Lonton presidenta la mitad de mi vida ha sido funcionario público entonces esto lo tenemos que hacer con los funcionarios y lo tenemos que hacer con las instituciones y por eso en esto hay que hacer una alianza estratégica y eso es lo que hemos comprometido obviamente esto lo vamos a ver en la ley de presupuestos vamos a tener que ir reforzando los recursos y todo lo que se requiere para este proceso de transformación digital pero lo vamos a hacer fundamentalmente de la mano con los municipios tal como por ejemplo se hizo con Chile Compra yo cuando entré a trabajar en Futrono estaba partiendo Chile Compra partió gradualmente también nosotros estudiamos mucho ese modelo porque fue exitoso y dio a los municipios en general sin perjuicio que la ley de compra requiere cambios y actualizaciones y produjo mucho temor la introducción de la ley y fue un bueno el diputado Trisotti también lo conoce fue funcionario municipal produjo mucho temor y mucha complicación pero se hizo una implementación gradual se hicieron las capacitaciones la subdere apoyó a todos los municipios para poder subirse a ese cambio nosotros estudiamos ese proceso vamos a hacer exactamente lo mismo y que no quema ninguna duda en este proyecto este proyecto no va a producir o no debiese producir ningún efecto en los funcionarios públicos si hay funcionarios que se liberan de sus funciones relacionadas con los trámites y el papel bueno entonces los municipios podrán destinarlo a otras labores más beneficiosas para los municipios y para los ciudadanos y yo creo que esos mismos funcionarios van a estar felices de poder destinar su tiempo a otras materias más productivas y en eso también apoyo en capacitación y apoyo en toda esta reconversión que se va a requerir en este libro de Yugal Novarari en Homo Deus él habla de la clase inútil de hecho dice la transformación digital la cuarta revolución industrial ya no va a crear un proletariado pauperrimizado como decía Marx va a crear una clase inútil que va a quedar a la orilla del camino bueno nosotros en este caso nos vamos a preocupar de que esto no ocurra y que no solo no ocurra en el sector público sino también en el sector privado piensen ustedes lo que ha pasado con el metro y los conductores lo que ha pasado con los supermercados y los cajeros este es un proceso continuo digamos que vamos a tener que ver cómo mantenemos a todos los trabajadores arriba de la ola y no que la ola les pase por encima la gradualidad cinco años pero en un año se tiene que mediante un decreto fijar la transición que qué servicios o instituciones se incorporan y qué trámites dentro de esos servicios en ese sentido esto se va a determinar por servicio pero dentro de cada servicio pueden haber diferentes trámites que se incorporan antes o que se incorporan después pero cinco años después de aplicado de iniciado el proceso esto tiene que estar completado esa gradualidad está definida en el artículo segundo transitorio y nos pareció que cinco años era un plazo prudente para este proceso después también se preguntó respecto a bueno qué pasa si fijamos que ciertos trámites o servicios que han digitalizado y otros que han excluido por ejemplo bueno eso va a estar fijado en un reglamento y todos los procedimientos administrativos o toda la potestad reglamentaria se puede modificar con potestad reglamentaria o sea no es la ley la que va a fijar los trámites sino que es la potestad reglamentaria los decretos y los reglamentos por lo tanto si después vemos que esto hay que modificarlo bueno habrá otro decreto u otro reglamento que modifique el decreto o reglamento anterior me corrige la constanza si he usado mal un término yo soy ingeniero y mis conocimientos jurídicos todavía no son tan contundentes respecto a la conexión a internet fibra óptica eso es clave sin eso vamos a fracasar y por lo mismo junto al ministerio de transporte y telecomunicaciones estamos llevando adelante un proceso primero introducción de la tecnología 5G en forma masiva en Chile pero en segundo lugar lo que nosotros vamos a hacer es llevar la fibra óptica a todas las comunas de Chile hoy día tenemos una red troncal que recorre el país se está extendiendo a la Patagonia y a Magallanes pero nos falta expandirla no como dice el himno Colo Colo de Arica Magallanes sino también de Mar a Cordillera y es un compromiso que tomamos como gobierno de hecho nosotros comprometimos que durante este periodo y si no me equivoco hasta el 2023 2024 no me acuerdo exacto el plazo vamos a iluminar Chile con fibra óptica y con acceso abierto a internet y eso es parte de lo que estamos comprometiendo y que estamos haciendo con la subsecretaría de telecomunicaciones la clave única estamos trabajando con el registro civil vamos a iniciar pronto una campaña de masificación de la clave única porque esto no solo es importante para esto sino para muchos para muchas tecnologías que estamos introduciendo en cuanto a los servicios públicos por ejemplo el hospital digital que es un proyecto que está llegando adelante el ministerio de salud que es un verdadero hospital en la nube se va a necesitar clave única la clase media protegida que va a ser una plataforma de un conjunto de beneficios a los cuales va a poder acceder la clase media también va a ser con clave única uno va a meter su clave única ahí Andrés les puede contar más detalles y uno va a saber cuáles son exactamente los beneficios a los cuales puede acceder y va a poder acceder en forma digital hoy día uno tiene que ir preguntar o leer una página web que nunca es muy eficiente entonces eso es el tipo de cambios que estamos haciendo y necesitamos 10 millones de clave única con 4 millones de clave única esto no va a ser muy efectivo los criterios respecto a las excepcionalidades están fijados en la ley en el artículo séptimo si no me equivoco y tiene que ver con la falta de tecnología con la falta de acceso o por la poca relación que tengan las personas con este tipo de herramientas digitales aquí sí hicimos una diferencia en el transitorio que en los primeros cinco años el funcionario ante el cual se solicite una autorización a través de un formulario para quedar para poder mantenerse tramitando a través de la vía física los papeles nosotros establecimos la ley que el funcionario no va a poder negar eso o sea si uno lo pide el funcionario está autorizado a obligarlo y ponemos el peso de la prueba digamos le damos el beneficio de la duda al ciudadano pero después del año quinto se va a poder seguir presentando una solicitud para eximirse a los trámites digitales pero el funcionario va a tener que hacer una resolución fundada básicamente fundando porque se autoriza entonces se sube un poquito el costo pero se mantiene que la regla general es el trámite digital y los criterios están definidos en la ley por lo tanto se tiene que fundar en función de los criterios que establece la ley en cuanto a los datos personales bueno en materia primero están todas las normas propias de la administración en cuanto al mal uso al mal uso digamos de los recursos públicos en segundo lugar la ley de datos personales establece las sanciones que significa también la mala gestión de los datos estamos tramitando una ley como les decía para fortalecer la seguridad de los datos personales y tenemos una agenda de seguridad que son cuatro proyectos que se los puede Andrés también describir que vamos a tramitar en simultáneo bueno uno ya se está tramitando y hay varios más que vamos a tramitar simultáneamente a esta ley y a todas las leyes que están fortaleciendo el proceso de modernización del Estado creo que con eso ¿el reglamento tiene plazo? el reglamento a ver lo que pasa es que el artículo segundo establece que la ley entra en vigencia 180 días después de la última de las publicaciones en el diario oficial de los reglamentos señalados en el artículo anterior se faculta al presidente para que además en el plazo de un año contado desde la publicación de la ley se termine mediante uno más decretos con fuerza ley la gradualidad de la aplicación de esta norma para los órganos de administración del Estado y que esto no puede extenderse en ningún caso por más allá de cinco años y los reglamentos deben ser dictados dentro del plazo de un año desde la publicación de la ley eso es no sé si la presidenta si André o la Constanza quisiesen o pudiesen clarificar algún punto que haya quedado pendiente le parece si damos la palabra al diputado Trisotti y de ahí damos una ronda a los asesores que le acompañan y también la diputada Pérez Catarina gracias presidente en primer lugar agradecer al ministro Gonzalo Blumen su exposición y sobre todo el contenido del proyecto porque todos los que hemos estado en el servicio público creemos que esto es absolutamente necesario pero yo tengo una duda esto creo que es un paso muy relevante muy importante pero esta mayor mayor eficiencia esta mayor eficacia que se pretende lograr podría tener un efecto en los trabajadores de los distintos servicios públicos podría implicar despidos masivos en un tiempo más producto de que hoy día muchas de estas gestiones que antes quizás ellos hacían hoy día se va a implementar a través de un sistema electrónico o hay un compromiso de alguna reconvención de funciones y que en definitiva permita poder mantenerlos haciendo otras gestiones que son las que quizás incluso van a ir surgiendo a raíz de esta modernización del estado esa es mi pregunta presidenta muchas gracias muchas gracias presidenta yo tenía una duda respecto de el artículo 18 que estaba revisando y que tiene que ver con poder realizar la solicitud de realizar el procedimiento vía física por papel me imagino que en estos casos sobre todo adultos mayores o personas de escasos recursos que no cuenten o que no estén familiarizados me imagino yo con el proceso tecnológico entiendo que a 5 años probablemente mantengamos esta situación la alfabetización digital va a seguir siendo un desafío permanente entonces mi pregunta ahí es respecto al procedimiento porque entiendo que ellos tendrían que ir a las oficinas y presentar un papel para que lo autorizaran a hacer la tramitación en papel entonces una como lo inoficioso o no que podría ser eso en el fondo estamos obligando sí o sí a que las personas vayan dos veces primero a presentar el papel y luego a presentar el papel real que da inicio al procedimiento entonces si hay alguna otra manera de hacerlo o como se imaginan ese procedimiento en segundo lugar me preocupa los plazos entiendo que los plazos no se suspenden hasta que la administración se pronuncie respecto de si va a poder realizar el procedimiento en papel o no entonces cuando son plazos acotados el riesgo ahí de que la persona no pueda ejercer efectivamente su derecho además considerando de que como solicitó poder iniciar la tramitación en papel probablemente no tenga acceso a sus archivos para poder fundamentar el proceso que quiere iniciar distinto sería si tuviese acceso electrónico porque me imagino que ahí puede revisar inmediatamente su carpeta y preparar la solicitud pero en este caso mientras solicita el inicio del procedimiento no tendría acceso a la tramitación entonces cuando le den el acceso recién va a tener acceso valga la redundancia y si la administración se demora tres días tendrá solamente dos días por ejemplo para realizar ese procedimiento entonces cómo funcionaría ahí y esto además me preocupa respecto de los procedimientos asesinatorios como en el proceso de sanción de la administración del estado cómo operaría esto en función de los plazos y de la eventual posibilidad del ingreso de recursos entonces esas dos cosas respecto del oficioso no del sistema de dos papeles y respecto de los plazos de la contabilidad de los plazos en el sistema gracias respecto al efecto de los trabajadores lo que señalé no produce ningún efecto yo creo que al revés produce una ventaja que va a liberar a muchos trabajadores públicos de hacer pegas poco motivantes estimulantes que tienen que ver únicamente con el papeleo la clásica imagen del timbraje digamos Hermosilla y Quintanilla entonces yo creo que en eso va a producir un beneficio además las cosas como son hoy día los funcionarios por el estatuto administrativo están protegidos digamos ya sean de planta contrata existe una serie de resoluciones de la contraloría del poder judicial que de hecho han venido fortaleciendo esa protección por lo tanto no debe se producir ningún efecto y además no es la voluntad del ejecutivo en ningún caso me imagino que tampoco va a ser la voluntad de los alcaldes y en eso lo que planteamos antes que lo que hemos comprometido es que a través de la subdere vamos a apoyar todos estos procesos de o reconversión o de capacitación para poder destinar el trabajo de esas personas a otras funciones que sean más valiosas respecto al tema de la excepcionalidad lo que se estableció que esto no hay que ir dos veces porque uno va a hacer el trámite digamos y si se quiere aceptar la persona que quiere hacer el trámite por la vía física tiene que ir sí o sí a una oficina del Estado por lo tanto en el mismo procedimiento proceso presenta un formulario y eso lo vimos en el Senado que a modo de simplificación sea un simple formulario que en el fondo facilite muchísimo el acceso y ahí se presenta ahora claro uno podría decir va a tener que esperar hasta que le respondan y luego volver a hacer el trámite eso es de difícil solución digamos porque porque lo otro sería establecer que la autorización es automática por el solo ministerio de la ley al presentar el formulario lo que sería complejo porque nosotros igual tenemos que inducir un cambio de conducta pero establecemos la excepcionalidad para que aquellas personas que carezcan de los medios que tengan dificultades con esta tecnología tengan tengan siempre una alternativa por lo tanto yo a ver como los primeros cinco años en el transitorio se establece que por el solo hecho de presentarse en la práctica se considera autorizado no se puede denegar lo que debiese pasar ahí es que en los primeros cinco años en la transitoría de esta ley eso sea automático tú puedes llegar presente el formulario e inmediatamente hacer el trámite respecto al plazo bueno la ley establece que hay un plazo máximo de tres días entonces en ningún caso la respuesta puede demorar más de tres días respecto a la autorización o denegación del permiso como les decía los primeros cinco años no se puede denegar solo por la presentación del formulario se tiene que autorizar y posteriormente a eso va a haber un plazo agotadísimo tres días por lo tanto no debiese generar un efecto complejo catastrófico en términos a los plazos generales de los trámites frente a la administración del estado porque por regla general los plazos son muchísimo mayores a tres días en general estamos hablando siempre de 30 días o más para básicamente cualquier acto administrativo de mayor envergadura no sé si tú Constanza quiere agregar alguna consideración adicional a ese punto sí en realidad lo que señalaba el ministro por su intermedio presidenta es que en el transitorio se estableció que durante los cinco años desde la publicación de la ley no va a ser necesaria la autorización por parte de los funcionarios y hubo un cambio relevante que se generó en el senado fue que esta autorización inicialmente estaba contemplada que fuera por escrito y fundado y eso se eliminó por lo tanto quien solicite o quien considere que se encuentra en uno de estos tres casos excepcionales no va a tener que fundar en el fondo su solicitud sino que en la oficina o en las dependencias iniciar los trámites en papel y por formulario solicitar que la continuación de ese trámite sea en papel y no en vía digital pero no necesariamente significa que va a tener que ir reiteradas veces a las oficinas o dependencias para tener la respuesta de hecho el mismo artículo 18 dice sin perjuicio lo anterior la presentación de dicha solicitud bueno no suspende los plazos para los interesados por lo que en todo caso antes del vencimiento de un plazo mientras no se haya pronunciado la administración podrán efectuarse las presentaciones en soporte papel o sea en el fondo si no hay una respuesta igual simultáneamente se puede iniciar la presentación en soporte papel y la administración no se puede negar diputados tomen el micrófono piden la palabra porque si no no queda grabado diputado no en este caso no el proyecto de ley pero la ley va a establecer notificaciones por cartas certificadas de notificar el tercero día y si no puede notificarse personalmente también la persona lo que voy a que no va a tener que ir dos veces y cualquier recurso de reposición que se quiera interponer va a tener el plazo de cinco días establecido en la ley para poder interponer recursos de reposición o jerárquicos si es que rechazado en la misma línea perdón pero como para que quede súper claro no entiendo por qué o sea o no sé si esa es la hipótesis que me están planteando pero si yo llego yo adulto mayor no cacho nada de tecnología ni computador ni de nada presento mi formulario para hacer la solicitud en papel podría presentar perfectamente inmediatamente el inicio del procedimiento y luego si me deniegan la solicitud de inicio papel se entiende ya ingresado ya iniciado el procedimiento y luego puedo continuar la tramitación electrónicamente porque me lo denegaron ¿cierto? ya con eso no había problema y respecto a los recursos o sea el plazo general de interposición de recursos corríjame si no es cinco días en materia administrativa entonces respecto de una resolución administrativa entonces ¿qué pasa ahí si a mí me notifican una resolución administrativa y yo quiero iniciar un procedimiento en papel la administración tiene tres días para responderme de nuevo no quedo con un plazo solo de dos dos días para continuar perdón lo machuca pero la contase no puede corregir yo entiendo yo entiendo que como la ley faculta presentar simultáneamente el trámite en papel tú puedes en el fondo cubrirte el riesgo ¿ya? bueno agradecemos la disposición la participación la participación de diputados y diputadas yo creo que sería bueno al menos escuchar algunas organizaciones no sé si gustan abrimos un plazo ¿cierto? y alcaldes ¿ya? damos un plazo de aquí hasta la próxima semana para presento una precisión el plazo es el 19 de este mes pero incluyendo la sala la comisión tiene un plazo de 8 días que empezó a correr el día que se le puso suma urgencia al proyecto reglamentariamente son 8 después 4 para Hacienda y 3 para la sala son 15 días en total la comisión tiene 8 días que empezaron a correr el día 4 cuando se le puso suma urgencia de manera que tendría que despachar el informe el día el proyecto perdón el día 12 a menos que se le renueve la urgencia yo creo que hay voluntad del ejecutivo de renovar urgencia nosotros habíamos definido un trabajo no menos importante al igual que este proyecto que era avanzar en algunas materias de descentralización vamos a tratar de dividir las comisiones mitad y mitad para avanzar en este proyecto y escuchar a estos dos invitados si hay otra solicitud vamos a dejar hasta plazo para esta semana para que los puedan proponer les parece y volver ya la próxima semana a invitar a estos a estas instituciones hace mucho y alcaldes o sea me imagino que es la asociación de alcaldes ¿verdad? habíamos dejado unos invitados en la reunión anterior me preguntan a mí si los van a llamar o no los dejamos los vamos a postergar en este caso Heinrich von Bayer que habíamos hablado entre otros si eso es por el tema de descentralización sí lo que pasa diputado y discúlpeme los invitados es que efectivamente queríamos partir con el subsecretario de desarrollo regional y él se excusó para esta oportunidad ya entonces obviamente que para iniciar este proceso queremos escuchar su postura y luego proceder con los invitados y nos dimos no más allá de tres a cuatro sesiones para abordar esa materia así que eso sigue en pie y vamos a cumplirlo ya pero también nos ha llegado esta urgencia entonces vamos a tratar al menos durante un mes yo creo vamos a ponernos de acuerdo con el ejecutivo escuchar a estos invitados y proponernos algunos plazos listo muchas gracias y sí su secretario del su secretario ministro respecto al cuánto el costo anual o no sé si tienen semestral de cuánto gastan las personas por trámite que en el fondo ya tienen que se van a ahorrar con respecto a papel de documentación que ya tiene el Estado para duplicidad de documentos no sé si lo tienen porque muchas veces a mí me pasaba que las personas presentaban 2, 3, 4 veces 5 del mismo documento eso obviamente esa cifra es muy difícil de estimar pero ¿cuál es la cifra estimada de gastos que tienen los usuarios respecto a documentos que ya no van a tener que llevar y que van a ser parte de la administración del Estado? eso hay una estimación del Ministerio de Hacienda que los ciudadanos gastan 3.000 millones de dólares en tiempo y movilización para realizar trámites solo en tiempo y movilización 3.000 millones de dólares una brutalidad esto es equivalente a lo que gastamos con el Pilar Solidario bueno ya llegando son las 6 de la tarde así que se cierra la sesión y muchas gracias a los invitados gracias gracias Gracias.